Capítulo 10 En la infinita oscuridad del espacio, no había nada. Ninguna estrella irradiaba sus resplandores. Formaba parte de aquella ausencia de materia y de luz. Quizá hacía que estaba allí, desde el comienzo del tiempo, si es que el tiempo tenía un principio. Desde la distancia sin límites que le rodeaba, le llegó una sensación de poder, algo que le absorbía, una corriente de fuerza se apoderaba de cada uno de los átomos de su ser, dando nueva forma al conjunto. Entonces comprendió. Él había existido. Una tenue, luz, un remoto punto de vida, como la llama de una bujía vista a gran distancia en una noche negra y solitaria, apareció en la lejanía del tiempo, y fue creciendo hasta que tuvo el universo ante él. Entonces el universo explotó, y vio racimos de estrellas, zonas nebulosas y galaxias completas, que pasaban ante él. Se sentía más fuerte, su ser había adquirido forma, y su existencia había sido modelada por la fuerza que le atraía como un poderoso imán. De pronto, aquel mare magnum de estrellas y fulgores desapareció, y nació la paz. Había vuelto en sí. Martin. Con gran esfuerzo abrió los ojos. Había una muchacha ante él. El rostro de Virginia había adelgazado. Movió los labios. ¿Me puedes oír? El sonido de las palabras llegó a él después de haber visto el movimiento de los labios, como en una película mal sincronizada. Si fue cuanto pudo decir. Martin, no intentes hacer nada ahora. Escúchame. Te fuiste. Casi me fue imposible volverte a traer de tan lejos como te habías ido. Y Don Martin no comprendía todo aquello. Sí. ¿Fuiste destruido? Bueno, no importa, cariño. Escucha. Estás en peligro. Estamos en peligro. ¿Estamos? Martin gritó frenética. Le abofeteó el rostro. Él apenas sintió el reflejo del golpe. Por amor de Dios, Martin. Ella miró a su alrededor con angustia, y se acercó más todavía a él, con los ojos muy cerca de los de Martin. Piensa, Martin. Piensa. De pronto las tinieblas desaparecieron y se sintió sorprendido por la claridad de su propia visión. Entonces lo comprendió todo. En un momento vio lo que había ocurrido, y porque la voz de Virginia estaba llena de ansiedad. ¿Estaba? ¿Estaba muerto? Sí, cariño. Ya no existías. Y tú me volviste a traer aquí. Ella sonrió entre lágrimas. Sí. ¿Y? ¿Y? El Dr. Merrill. Vio en ella el mismo vacío sin límites de donde venía. Tu padre. ¿Fue él quien lo hizo, verdad? Sí, y griega las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Rogué y le imploré. Me dijo que era imposible que yo te volviera a tener, y que me sería imposible volverte a la vida, aparte de que me lo prohibía. Le he traicionado por ti. No podemos quedarnos aquí. Ella se puso en pie, pero él ni se movió. Virginia comenzó a sacudirle de un lado a otro. Luego le cogió por las manos y trató de ponerle en pie. Levántate, Martin. Date prisa, levántate. Trató de mover las piernas y notó como la sangre afluía a ellas como si fuera la primera vez. Si había estado muerto. Se dio cuenta de que estaban todavía en el despacho del Dr. Penn. Y el Dr. Penn preguntó. No está aquí ahora, adiós gracias. Cree que has desaparecido, como el Dr. Merrill. Por eso tenemos que salir de aquí antes de que vuelva. ¿El desapareció? ¿Fuea? Dijo Virginia, asintiendo. Bueno, no importa. El aire del interior le reconfortó y le dio la impresión de que le quemaba las mejillas. Continuó cogido de la mano de la muchacha mientras caminaban por la avenida. Había fuerza en ella, una fuerza que iba penetrando en él, por el contacto de su mano, y que necesitaba, pues se sentía incapaz de moverse o pensar con claridad. ¿Dónde vamos? Le preguntó. Tenemos que ir a casa, respondió ella. ¿Por qué? No tenemos tiempo para explicártelo. El aire de la calle le vivificaba. Debido a su debilidad, se sentía más seguro siguiéndola a ella, que si se hubiera quedado en el laboratorio. Virginia le había rescatado. De no ser así, estaría donde sin lugar a dudas estaban el Dr. Merrill y Forrest Killian, en la inexistencia. Por tanto, lo mejor sería hacerle caso a ella. ¿O acaso todo aquello no era más que un sueño que él se estaba creando en su mente? Solo el pensar en ello le producía vértigo. ¿Una caja dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de una caja? Si ella decía que estaba en peligro, era verdad. ¿Acaso no lo había visto en sus ojos? En las circunstancias en que se encontraba, lo más aconsejable era ponerse en manos de un miembro del enemigo que parecía deseoso de ayudarle. No podía tener la menor confianza en las posibilidades de combatir contra ellos, después de lo que había visto en el despacho del Dr. Penn. Si la muchacha estaba en lo cierto, bastante suerte había tenido de poder escapar con vida, con su nueva vida. Ella se detuvo ante la casa y le miró. Actúa con la mayor naturalidad posible le aconsejó ella. Y permanece muy cerca de mi lado. Hay una envoltura protectora a tu alrededor. Y esa envoltura será más fuerte cuanto más cerca estés de mí. Buenas noches, Virginia, buenas noches, Mr. Enders saludó a Etel cuando pasaron por su lado en la sala de estar. Le vi salir muy corriendo, Mr. Enders. ¿Le ocurría algo? Virginia comenzó a subir las escaleras. Nada, Etel dijo apresurándose a seguir a la muchacha. Es que me acordé de que tenía una cita, y corrí para tratar de llegar a tiempo. A Etel no estaba muy convencida, y Martin no pensó que ella podía ser uno de los enemigos. Virginia fue hacia el teléfono que había en el pasillo del segundo piso. Desde este teléfono nadie podrá interferir la comunicación para escucharnos. Marcó un número. Envíen una ambulancia al P110 inmediatamente. Es muy urgente. ¿Aquí Virginia Penn? Sí. No tengo tiempo para explicarle. Dense mucha prisa. ¿Qué? Empezó a decir él. Estás enfermo dijo ella. Tienes apendicitis aguda. Debes retorcerte de dolor cuando lleguen aquí. ¿Entendido? Sí, pero... ¿Qué es lo que ocurre, si Bobby salía de su habitación hacia el pasillo, con la viveza en los ojos propia de lo chiquillo que era, y la cara y manos sucias? El aspecto de Bobby cambió de repente. Sus ojos mostraron un brillo especial y miró a Martin lleno de estupor. Lo noto desde aquí dijo Bobby refiriéndose a la envoltura protectora. ¿Qué es lo que te propones, Virginia? Era la forma de hablar de un adulto pero con la voz de un niño. Por favor, Robert. Compréndelo. ¿Dónde está papá? Aún no ha vuelto. Pero este sí que volvió. Noté dos sacudidas. ¿Quiénes eran? ¿Fue necesario? Lo sabes tan bien como yo. ¿Pero quiénes eran? ¿El doctor Merrily? Y le interrumpió Bobby. Sabía que le volverías a traer. Papá quizá también lo hubiera hecho. ¿Y ahora qué es lo que quieres hacer? No me contestaste antes. ¿Cómo va tornado Bill? Preguntó Martin tratando de dar un nuevo cariz a la situación. Bobby le miró con la intención de hacerle comprender que no debía meterse en todo aquello y que tornado Bill nada tenía que ver en ese momento. Miró a su hermana y añadió. Ya conoces el castigo Virginia. He vivido muchos más años que tú, Robert, y por tanto sé mejor que tú los castigos que esto puede acarrear. Eres tonta. Protegerle con una envoltura. Cuando vuelva papá te hará entrar en razones, ya verás. Nos vamos, Robert. Ellos os encontrarán. Tienen que dejar vivir a Martin. Pero te has vuelto loca. ¿Pretendes impedírmelo? Bobby miró hacia el suelo. No dijo con resignación. No os lo impediré. Buena suerte. ¿Se lo dirás a papá? No, no iré a buscarle, si es a eso a lo que te refieres. Gracias, Robert. El niño dio media vuelta y se metió en su habitación. Vamos dijo Virginia cogiéndole por una mano y arrastrándole hacia las escaleras. Al abrirse la puerta de la casa, produjo un ruido característico en ella, que les detuvo en las escaleras. Etel acababa de atender a la llamada que segundos antes se había producido, y Martin, al darse cuenta de lo que ocurría, se contrajo y dejó que su cuerpo rodara escaleras abajo, con las manos prietas en el estómago. Cuando llegó al último peldaño se mantuvo inmóvil, con las manos agarrotadas al vientre. El sargento se despojó del gorro y atravesó el umbral de la puerta. Etel dejó de prestar atención al recién llegado y miró hacia el cuerpo caído. ¿Qué es lo que le ocurre a Mr. Enders? Preguntó sorprendida. ¿Viene usted? Solo se dirigió Virginia al soldado. No, hay un recluta conmigo en el furgón de la carne dijo, estudiando a Martin, que continuaba en el suelo, lamentándose. ¿Qué es lo que le pasa? Apendicitis explicó Virginia. Mejor será que le llevemos de inmediato al hospital. Puede haber perforación. Yo le ayudaré. Entre ambos llevaron a Martin, que, casi incapaz de caminar, dejaba caer todo su peso entre Virginia y el sargento, hasta la ambulancia. Salió el chofer y abrió la puerta trasera, ayudándoles a poner a Martin en la camilla que había en el interior. La furgoneta se puso en marcha y arrancó a toda velocidad por la avenida, con los dos militares delante y Virginia y Martin en el espacio posterior. Esto es insoportable, gritaba Martin con muecas de agonía, retorciéndose de un lado a otro con las manos en el estómago. Vamos, vamos, cariño le reconfortaba a Virginia, secándole la frente. Pronto estarás bien. ¿Y qué ocurrirá ahora? Dijo mirando con un ojo a Virginia y con el otro cerrado. Tranquilo. Respondió Virginia, devolviéndole la mirada de entendimiento. ¿Cómo va? Preguntó el sargento volviéndose. No muy bien, contestó Virginia. La ambulancia frenó un poco, y volvió hacia la derecha. Martin, que estaba mirando a Virginia, la vio crispada de pronto, y cómo estrechaba la cuenca de los ojos en completa concentración. La ambulancia frenó brutalmente y se detuvo. Maldita sea exclamó el conductor, inclinándose sobre el volante. ¿De dónde ha salido este muro? Hace un segundo no estaba aquí. ¿Qué es eso? Preguntó el sargento a nadie en particular, inclinándose como su compañero hacía adelante para ver la altura. que podría tener el muro. El sargento abrió la puerta de la ambulancia y miró hacia atrás. Eh. Ahora sí que estamos buenos. Hay un muro tras nosotros también. ¿Qué ocurre? Sargento preguntó Virginia con cierta indiferencia. ¿Ya hemos llegado al hospital? No, señora. Respondió el otro. Es. Bueno, no sé cómo explicarlo. Espere un momento. Ambos militares salieron para echar un vistazo al muro, dejando el motor de la ambulancia en marcha. ¿Sabes conducir? Preguntó Virginia a Martin. Claro, pero... Pues ponte ahí y conduce. Le interrumpió ella indicando el asiento del conductor. Martin saltó por encima del respaldo del asiento, señalando con la mano en signo de desesperación hacia el muro que cubría la calzada de un lado a otro. ¿Cómo? Pero de pronto el muro desapareció y la calle se abrió sin obstáculos ante ellos. Vamos le apresuró Virginia. Martin puso la ambulancia en marcha y pasó rozando los dos soldados que habían estado examinando el muro. Hacia la puerta principal gritó Virginia. Solo hay que seguir todo derecho. ¿Y cómo vamos a pasarla? Preguntó él. No lo sé. Pero habrá algún medio. Quizá los soldados de la ambulancia llamen por teléfono a la puerta principal. Quizá. Acababan de llegar a la puerta principal. Hubiese sido un suicidio tratar de cruzar el servicio de control, cuyas oficinas iluminadas irradiaban luz por todo el contorno. Martin redujo la velocidad de la ambulancia, y se detuvo ante un stop, donde un soldado con casco blanco, brazalete y porra de policía sujeta al cinturón, les hacía señas desde el centro de la calzada. Más allá estaba la libertad. Salvo conductos, por favor. Pidió el soldado, que en este caso era un sargento. De pronto, no pudo reprimir la sorpresa al ver que los ocupantes de la ambulancia no vestían uniforme. Eh. ¿Qué hacen ustedes dos ahí? Martin se volvió hacia Virginia. Era ella quien tenía que resolver. Se quedó mirando al soldado pensativa. Ya estamos otra vez, se dijo para sí Martin. Espere un momento, sargento explicó Martin. Un teléfono sonaba en el interior de las oficinas. El soldado sacó el revolver, llamó a otro soldado que estaba en el interior de la oficina, y puso la mano sobre el pomo de la cerradura de la puerta de la ambulancia. ¿Qué ocurre allí? Sargento dijo Virginia señalando por delante de Martin hacia la oficina. ¡Hay fuego! Apenas había terminado de decir aquellas palabras, cuando la oficina estalló en llamas, y el soldado que había en el interior salió gritando. ¡Fuego, fuego! El sargento quedó helado por la sorpresa, con la mano todavía sobre la portezuela, fascinado por las llamas, cuando reaccionó, dio un grito tremendo, y salió corriendo hacia el edificio más próximo. ¡Salgamos de aquí! Pronto gritó Virginia. Martin apretó el acelerador a fondo y atravesaron la puerta del centro de investigación, con un chirrido infernal de neumáticos. En Abonrich aparcaron la ambulancia en un lado de la calle, y fueron andando hacia el centro de la población. A estas horas, seguro que han dado la alarma para que busquen la ambulancia dijo Virginia. Y a nosotros también. Si es que el sargento se ha recobrado del susto, seguro que nos buscan. No vamos a podernos quedar aquí mucho tiempo. Y si alquilaramos un coche sugirió él. Alquilar ella le sonrió. Eso sería un poco inocente, ¿no crees? Nos podrían seguir con toda facilidad. Sí, tienes razón. Bueno, pues. Tendremos que robar uno. Yo ya he estado muerto, así que no creo que tenga mucha importancia el modo de comenzar mi nueva vida. Pareces un tanto amargado. ¿Acaso te arrepientes de que te rescatará? Sabes perfectamente que no respondió él. Solo es que me siento como impotente para obrar y tomar iniciativas por mí mismo. No entiendo nada de este asunto y me encuentro... Eso, impotente. Ahí hay un coche dijo ella, deteniéndose y señalando hacia un sedán nuevo aparcado frente a una residencia. Tiene los depósitos llenos. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sé. ¿Y cómo lo vamos a poner en marcha? Vamos dijo Virginia. Le cambié un par de cables en el encendido. Todo cuanto tienes que hacer es oprimir el botón de Start. ¿Ya estás otra vez? Dijo él siguiéndola. Entraron en el coche, Martin apretó el botón de Start y el motor se puso en marcha. Se encaminaron hacia la zona comercial. Una vez allí cogieron la calle principal, y ya estaban casi al otro extremo de la ciudad, conduciendo a la velocidad límite para no llamar la atención, cuando Virginia se hirvió, y puso la mano sobre el brazo de Martin. Porras dijo. ¿Qué sucede? Es mi padre. ¿Dónde? Detrás mismo de nosotros. Martin miró por el retrovisor, y al principio no vio nada, pero luego vio un jeep que avanzaba a bastante velocidad hacia ellos. Detente ordenó ella. No podemos hacer otra cosa. Martin maniobró el coche hacia un lado de la calzada, y al cabo de unos segundos el jeep se detenía frente a ellos cerrándoles el camino. El corazón de Martin latía desenfrenadamente. Hubiera querido correr, pero sabía que era inútil. Deseaba con todas sus fuerzas que en la batalla de poderes que se iba a entablar, Virginia saliera victoriosa. El Dr. Penn salió del jeep y se acercó a Virginia, que le aguardaba de pie junto al coche. ¿Con qué derecho? Dijo estallando en ira. Te explicaré mis sentimientos, le interrumpió ella. ¿Pero has violado? Se llevó las manos a la cabeza. Nunca, en toda nuestra historia, había ocurrido esto. ¿Qué es lo que crees que estás haciendo, Virginia? No solamente has violado a todas y cada una de nuestras reglas, sino que también has desobedecido a tu padre. Pero tú no te quisiste detener a pesar de mis súplicas, respondió ella. Había otros medios. ¿Has hecho que la desgracia caiga sobre mí, Virginia? ¿Quién va a explicarle esto al triunvirato? ¿Quién va a responder de todo ello? No solo has devuelto la vida a un humano, trayéndole de la nada, sino que también has hecho uso de nuestros poderes, en una terrible demostración, el romper los muros, el fuego en las oficinas de control, ¿ese? ¿Ese cambiar los cables? Si dijo ella tranquilamente, ya lo sé. Entonces, ¿crees acaso que es que yo no tengo sentimientos? Sabía que con lo del fuego, el muro y los cables te ponía en antecedentes completos de donde me hallaba, pero pensé que a lo mejor no te importaba y pensé también que esto te demostraría que lo que siento es algo que no puedo reemplazar por nada. Pero hay otros hombres y que son de tu misma especie, respondió el padre en todo de reproche. Pero papa. No encontré a ninguno que me satisficiera. Sin embargo, en este he encontrado a alguien que necesito. Él el padre miró directamente a Martín. ¿Qué hay en mí de particular? Se defendió. Lo siento, Virginia, pero tengo que pedirte que vuelvas conmigo. Y Martín. No seas tonta, Virginia. Sabes que no hay esperanzas para él y luego añadió con expresión abyecta, si los cálculos y la experiencia no me fallan, le aseguro que no hay esperanza para usted. Si vinieras ahora, quizá podríamos convencer a los tres. Lo siento, papa, pero no puedo ir contigo. Si al menos me hubieras dicho algo susurro, hubiéramos podido tomar alguna solución. Nunca pensé que realmente fueran esos tus sentimientos. Pero yo te lo dije. Pero era demasiado tarde. No creo que lo fuera, papa. ¿Cómo va a terminar todo esto? El Dr. Penn se hallaba casi sumido en la desesperación. Ellos te encontrarán. Hay muchos, ya lo sabes. Tendré que dar cuenta de este incidente. Virginia puso los dedos sobre la mano de su padre que se hallaba apoyada sobre la portezuela del coche. No des cuenta ahora mismo, papa, por favor, danos un poco de tiempo. El padre negó con la cabeza. Te has propuesto protegerle. ¿Cómo puedo saber lo que harás después? Tengo que informar. Lo siento, Virginia empezó a alejarse del coche. ¿Cómo me podía imaginar que una hija mía? Dejó de hablar y se detuvo unos momentos, inmóvil. Martin le miraba intencionadamente, preguntándose qué habría ocurrido. Lo siento, papa dijo Virginia abriendo la puerta. Su padre cayó de lado sobre la hierba junto a la calzada. Ella salió del coche y corrió hacia la puerta de la casa más próxima. Martin se pasó al sitio que un momento antes ocupara Virginia y miró al doctor Penn que estaba como dormido sobre la hierba. Creo que no soy un mirón tan ajeno al asunto, dijo Martin cuando volvió Virginia. ¿Quieres explicarme, por favor? Más tarde la muchacha se inclinó y dio un beso a su padre sobre la frente. Adiós, papa dijo. Luego subió al coche e indicó a Martin que se pusieran en marcha hacia las afueras de la ciudad. Había lágrimas en sus ojos. Dejó de enjugar sus últimas lágrimas cuando se hallaban a muchas millas de Abondrich y se habían metido por un sinfín de cruces de carretera para despistar a posibles perseguidores. La noche era fría. No había más que la luz de la luna, la carretera que se abría ante ellos y la ráfaga de viento que se alzaba al paso del coche. Papa bajó la guardia cuando estaba hablando conmigo explicó de pronto, arrellanándose en su asiento, inclinándose sobre él y dejando descansar la cabeza sobre su hombro. Yo no hice lo mismo. De haberlo hecho, hubiera sido él quien me hubiera dejado fuera de combate, y tu envoltura protectora se hubiese ido conmigo. No hice más que paralizarle los centros nerviosos temporalmente. Todas sus funciones, excepto aquellas imprescindibles para vivir, para el respirar y los latidos del corazón, se detuvieron. Se recuperará pronto. ¿Y qué hiciste en la casa? Les dije a aquellas gentes que un hombre se había desvanecido mientras hablaba con nosotros. Dije que no sabía su nombre, pero les sugerí que llamaran al hospital o a la policía. Papá no necesitaba tales precauciones, pero no me satisfacía la idea de dejarle allí solo, sobre la hierba, y sin protección. Las lágrimas comenzaron a nublar su vista de nuevo. Ahora sí que estará enfadado de verdad prosiguió Virginia. No sé lo que hará. Capítulo 11 Entre otras cosas, el rostro del editor Lovett Wilson y su omnipresente cigarro vinieron a la memoria de Martin, mientras conducía a lo largo de la carretera con la muchacha a su lado. Una carretera irreal. Una muchacha irreal. No, podía tocarla si quería. Ella era real. Pero todo era tan deslavazado, tan loco. Pensó alguna vez, en el despacho de Nueva York, que yo me vería metido en todo esto, Ville. Y usted, chinky. Tendría que estar conmigo ahora. Necesitaría toda su vida para hacer los reportajes fotográficos de las cosas que me han ocurrido. Pero nadie me creería. Y también estaba Kenneth Aldrich, el agente del FBI, y el general Walter Deams. ¿Quiere saber lo que le ocurrió a Forrest Killian, general? Si me promete no reírse de mí, se lo diré, fue reducido a la nada, y las partículas de su cuerpo fueron diseminadas en la inmensidad del cosmos. ¿Lo cree? A mí se me hizo difícil convencerme, general. Y también estaba el Dr. Merrill. Martin sintió repentinamente un agudo pesar por el Dr. Merrill. Le había tomado aprecio. Los desvariados pensamientos, la separación de la vida de la muerte, Bobby y su esfera, Virginia y sus sombríos ojos, que él contemplaba embelesado cuando no estaban sombríos. ¿Por qué me trajo otra vez a la vida? ¿Por qué se volvió contra su padre, y contra los de su especie? ¿Qué especie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De pronto, Martin se metió hacia un lado de la carretera y se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Dijo Virginia, reincorporándose a la armada. Esto no es bueno, dijo con firmeza. ¿Por qué? Por eso exactamente, dijo. ¿Por qué? Eso es lo que no ha hecho más que dar vueltas en mi cabeza constantemente. ¿Por qué? Pero nos van a encontrar aquí, dijo ella mirando a un lado y otro de la carretera. ¿Destacamento de policía? Oh, Dios. Pero ¿cómo quieres que continúe adelante con este asunto, sin saber por qué están ocurriendo todas estas cosas, sin saber si tengo que informar de cuánto sea el General Dims? Oh, Dios mío, no gritó ella. Lo siento, Martin, he estado pensando tanto en mí misma, y en lo que tendría que hacer, que no he pensado en ti ni un momento. Dar cuenta de todo esto al general sería lo peor que podrías hacer. ¿No podríamos ir a algún sitio más apartado que nos ocultara de los demás? Trataría de explicarte unas cuantas cosas. Martin puso el coche en marcha, anduvieron una corta distancia y se metió en el primer vericueto que se abrió ante ellos. Las laderas del camino estaban invadidas por ramas y arbustos que arañaban la carrocería del coche. A los pocos minutos llegaron a un claro donde detuvieron el coche y apagaron las luces. Y bien dijo él secamente. No te pongas a la defensiva dijo ella dulcemente, poniéndole una mano tras la cabeza y atrayéndole hacia sí. Ya estuve bajo tu influencia en una ocasión dijo él, titubeando. Le apremiaba cogerla entre sus brazos, pues casi había olvidado en aquellos momentos el recuerdo de que en una ocasión había estado bajo el influjo mental que ella había ejercido sobre él. Es que no lo comprendes dijo ella. Te amo alzó la cabeza para mirar a Martin, y este vio en sus ojos sinceridad. Ojos totalmente desprovistos de segunda intención o burla. Ojos de deseo. Tu explicación? Esto es aparte, cariño. Sin trucos. Trucos. Pero cariño? El contacto eléctrico de sus labios le relajó y desató en el un irresistible amor por la muchacha. El beso fue largo, fue algo que se salía de lo terrenal, y tan etéreo como sus ojos. Algo que les transportó a un lugar entre la tierra y la luna, y que les dejó suspendidos entre los dos mundos, con el silencio de las estrellas y el calor de su amor que irradiaba en todas direcciones como la luz del sol. Cuando la soltó, se sentó a su lado, acariciando su pelo, y besando sus ojos y su nariz. De vez en cuando, ella le hacía con todas sus fuerzas, como si tuviera miedo de que echara a correr. No hablaban. Pero esto dijo ella al fin, mis besos, no es decirlo todo. Encendieron unos cigarrillos y volvieron a quedar en silencio, escuchando el suave murmullo de aquella noche de otoño. Se oía el tenue murmullo de las hojas secas no caídas de sus ramas, al chocar unas contra otras impulsadas por la brisa. Luego ella habló. No eran gente, según el concepto que tú tienes de gente, Martín. Hace muchos milenios, probablemente eran como tú y los de tu especie, pero durante millones de años han avanzado tanto respecto a vosotros, que os es imposible comprenderlos, puesto que su forma de vida es muy distinta a la vuestra. Intentar explicártelo para que te hicieras una idea, sería como intentar hacer comprender la cibernética a los salvajes, y te ruego que no te molestes por la comparación, es el único planteamiento que tengo en este momento. Virginia apoyó una mano sobre su brazo. Continúa solicitó Martín. Pues estos dos seres hallaron, para su satisfacción, un mundo primitivo. Este. Europa no era más que un lugar salvaje, habitado por hipopótamos, elefantes y mamuts, por no hablar de otras especies. Para su regocijo y sorpresa, encontraron una criatura muy parecida a lo que ellos habían sido durante millones de años. Era el hombre primitivo, un ser que estaba habituado a vivir en los huecos de las rocas y cerca de una corriente de agua. Apagó el cigarrillo en el cenicero y continuó. Los dos viajeros del lejano planeta Capela IV acordaron que la Tierra era el sitio que buscaban. Habían buscado en muchas galaxias un sitio como este. Dieron conocimiento de sus exploraciones a los suyos. Vieron que pasarían millones de años antes de que el animal que habían encontrado el hombre pudiera evolucionar hasta el punto que ellos deseaban. Vieron también que ese animal no podría sobrevivir, que no podría ser el dominador de las especies vivientes. Para que no fuera así, le dieron el poder de la razón. Tú, Martin, eres un descendiente de ese animal. Llevas en ti el poder de la razón que se concedió al primer hombre, y cuya concesión no ha muerto a través de millones de años. Habéis mantenido vivo el poder del razonamiento, situándoos por delante de otras formas de vida. Os habéis impuesto a otras formas de vida que os disputaban el poder, gracias a vuestra capacidad de razonamiento. ¿Pero por qué hicieron eso? preguntó Martin. Estas gentes eran, y son, inmortales. Continuó como si no hubiese oído la pregunta de Martin. Todavía viven. De estos dos primeros seres originarios nuestros, se ha derivado una sociedad de capellans, que se cuenta por cientos, por miles, y que viven a vuestro lado, pero todos viven, piensan y crecen codo a codo con vuestra civilización, esperando el día en que puedan volver a vivir para siempre en Capella 4. Para ellos, esos miles de años que han pasado desde que la primera pareja llegó, no han sido más que un periodo de tiempo muy corto, ya que hay que tener en cuenta su inmortalidad. ¿Por qué no podían esa gente vuestra reproducirse en Capella 4? No hay forma de vida como la vuestra, para poderse acostumbrar dijo Virginia pacientemente. Sin embargo, los primeros animales que se hallaron aquí, y que se parecían a vosotros, no tenían ningún valor. No tenían bastante poder de razonamiento. Una vez se inculcó la capacidad de razonar a aquellos primeros hombres por favor, compréndeme, tenían un poco de razón, pero no bastante para nosotros, entonces tu especie empezó a progresar. Habéis evolucionado en estos últimos 50.000 años, en la misma proporción que lo hubierais hecho sin nosotros en 2 o 3 millones de años. Por esta razón, los dos primeros seres procedentes de Capella decidieron proporcionar al hombre de una inteligencia definida, una capacidad de pensar. Era algo así como cultivar un jardín, ¿comprendes? Vuestro cerebro era el suelo, y nuestros sistemas acelerados, el crecimiento de las semillas que habíamos plantado, del mismo modo que el sol ayuda a crecer a una flor. Sin la fuerza del poder del razonamiento, hubierais vuelto a los días primitivos, al periodo preneandertal. Alimentamos vuestro poder de raciocinio, que creció a medida que crecía el hombre. Y tal poder se fue sucediendo de padres a hijos, y de estos a sus hijos, guardando vivo siempre el poder que nosotros os proporcionábamos. No trataré de explicártelo. Sería como tratar de explicar lo que ocurre en el trayecto de una beque migra. Es un concepto que se va más allá de la física, de la química y de la radio. Tú has visto, por ejemplo, demostraciones de poder y de fuerza de pensamiento en lo que yo he hecho. Cada uno de los terrestres lleva en su cerebro una fracción de la fuerza de pensamiento que posee cada uno de los capellans. La fuerza de pensamiento en el hombre es más vigorosa en el momento de su edad más vigorosa, entre los 18 y los 35 años. ¿Me sigues? Te sigo, pero no te comprendo suspiró Martín. Vuestro progreso ha sido rápido, aunque la historia escrita por vosotros diga que ha sido lento. El nuestro, Martín, fue realmente lento. No había nadie que, procedente de un mundo exterior, nos ayudara. Durante millones de años no conseguimos evolucionar. Pero conseguimos, sin embargo, daros un impulso a vosotros, y ahora sois capaces de comunicaros entre vosotros, por medio de ondas cerebrales. Tú eres uno de ellos, no preguntó Martín con cierto temor. Era respondió Virginia. Pero ahora estoy aquí, una mujer como las de tu especie, con las cualidades y defectos propios de una mujer. ¿Pero te preocupa esto? Me tendré que ir acostumbrando. Piensa en mí, dijo Virginia. Yo también me tendré que acostumbrar a ti. Piensa en eso. Pero, mira interrumpió Virginia, en nuestro medio, en el nivel de vida de donde procedo, y en el que ya habrás comprendido que reina la coexistencia, y sobre todo para con vosotros, hay los principios que pueda haber entre tú y yo. Tenemos los mismos deseos y los mismos sentimientos, hay un sexo también. Si no, ¿cómo nos podríamos reproducir? Estamos sujetos a las mismas leyes naturales que vosotros, solo que mucho más avanzadas. Precisamente, me estaba haciendo mis cábalas respecto a esto. Pues no tenías motivos para hacerlas. Claro que es diferente por todas las razones que te he explicado. Pero, naturalmente dijo con frialdad. Virginia se echó a reír. No estarás celoso, ¿verdad? No tienes motivos. No he amado a nadie más que a ti. Pero aún no comprendo por qué esos dos seres de que hablas vinieron aquí, dijo Martín. Para cultivar un jardín. Cultivar las mentes humanas. Pero cuando el jardín ha florecido demasiado, entonces la desolación... ¿Desolación? Guerras. Pestes. La desolación que producen las guerras y las pestes libera a las fuerzas del pensamiento, separándolas del cuerpo muerto. Y esto se produce en grandes, enormes cantidades. La finalidad exclusiva de nuestro pueblo es esa fuerza del pensamiento liberada. O sea que, cuando la gente muere en grandes cantidades, la inteligencia, la fuerza de pensamiento, se libera de un modo concentrado, como si se sumaran las inteligencias las unas con las otras. ¿No es eso? Virginia asintió. La fuerza de pensamiento liberada se reúne, igual que microondas ante una antena. Y nuestros hijos se benefician de esa fuerza. Se le dirige hacia allí y se convierte en parte de su cerebro. Como si se tratara de una fuente de don de beber inteligencia. Cada uno de nuestros hijos, varón o hembra, tiene que implantar en su mente la concentración de miles de adultos. Si no fuese así, no tendría más fuerza de pensamiento que vosotros. Serían mortales y de un escasísimo nivel intelectual, comparado con el grado medio de nuestra especie, claro. ¿Y matáis gente para hacer eso? Preguntó Martin horrorizado. Vosotros os matáis entre vosotros mismos dijo ella sin inmutarse. Pero es monstruoso. Suponía que te lo parecería a primera vista. Entonces para vosotros somos como... Terneros, como animales exclusivamente dedicados a la matanza. ¿Acaso le habéis preguntado a alguno de vosotros a las terneras y cerdos si están de acuerdo y les parece bien lo que hacéis con ellos? Pero eso es distinto. Son animales irracionales. ¿Se te ha ocurrido pensar en lo que vosotros sois y significáis para nosotros? Entonces, tú eres para mí lo que yo sería si fuera a decirle a una cerda que me había enamorado de ella gritó Martin. Tonterías dijo ella encendiendo un cigarrillo con mano temblorosa. Si te cambiaras por un cerdo se podría concebir que le resultaras atractivo a una cerda. Pero no lo eres. El hecho de que yo esté aquí, bajo la personalidad de Virginia Penn, no tiene ningún paralelo en este asunto. Y si esto es así, estoy enamorada de ti, aunque tenga noción de mi otra existencia. ¿Podrías hacer eso con una cerda? ¿No te hace reconocer esto que tu analogía no tiene sentido? Martin permaneció callado. Supongo que es algo trágico para ti el pensar en todas las guerras y catástrofes que han tenido lugar sobre la superficie de la Tierra, sin olvidar las erupciones volcánicas. Y que todavía te debe apenar más el pensar que todo ello ha sucedido con la exclusiva finalidad de liberar fuerzas de pensamiento. Pero la raza humana ha continuado desarrollándose, e incluso se ha hecho pensadora, ninguna de estas dos cosas hubiera sido posible sin la semilla plantada por la primera pareja llegada desde Capela, la estrella Alfa Auriga. Vuestra capacidad de razonamiento continuó a existido gracias a la cortesía de nuestro pueblo, del mismo modo que la radio recoge programas gracias a las ondas que habéis descubierto, y que las habéis descubierto porque la idea fue implantada por nosotros. Os hemos, en cierto modo, sacado de las tinieblas. Has oído hablar, por ejemplo añadió, de la clarividencia que en ocasiones muestran los inventores, de súbitos descubrimientos, del repentino despertar de un hombre durante la noche, con la solución a un problema que le había inquietado durante años. Todas estas cosas han sido implantadas por nosotros, en el preciso momento en que hemos creído que estabais preparados para ello, nivelando la importancia del descubrimiento a lo que tenía que ser vuestra natural evolución. Nos hemos aprovechado de vuestra existencia, sirviéndonos de vosotros al mismo tiempo que os hacíamos posible vuestra multiplicación, o sea la de la especie. Vuestra civilización no podía progresar sin nosotros. Podrías haber llegado al grado de civilización en que estáis, en millones de años, pero no lo hubierais podido conseguir en 50.000 años. No hemos perdido el tiempo, mientras crecíais, hemos estado siempre a vuestro lado, sin que lo supierais, claro. Si que es verdad que os hemos traído las guerras y la muerte en masas, pero nunca nos hemos opuesto a dejar crecer por otra parte el número de vuestra especie. Os hemos ayudado a progresar. Ahora solo estamos esperando que los miles de nosotros que hemos nacido durante estos miles de años, podamos volver a nuestro sistema solar. Os permitimos inventar la bomba atómica. Fuimos nosotros quienes os llevamos de la mano hacia su consecución, para que pudieran ser barridos aquellos miles de seres de Hiroshima y Nagasaki, de modo que unos cuantos de nuestros niños pudieran asimilar toda aquella fuerza de pensamiento. Ahora estamos esperando la decisión definitiva para ver si os permitiremos hacer uso de la bomba de fusión la bomba H, de modo que, de llevarse a efecto, muera la mayor parte de vuestros 2 billones de almas, que liberarán fuerza de pensamiento suficiente para poder repartir entre unos 100 recién nacidos, lo cual sería el último acto, antes de que abandonemos vuestro planeta para volver al nuestro. ¿Hemos estado esperando todo esto durante mucho tiempo? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Pero realmente? ¿Qué importa la edad que tenga allí? Es aquí y ahora lo que cuenta. Tengo 23 años. Nací aquí poco después que tú. Y creo que nunca podré volver, porque me he enamorado de ti, y por las cosas que he hecho. 24. ¿Ya oíste lo que dijo papá? Supramujer amando a Infrahombre. No digas eso, cariño. No es verdad. ¿Que no es verdad? No te hubiera podido volver a traer aquí si hubieras sido como otros hombres. Cuando estabas en la nada y empecé a atraerte hacia aquí, me ayudaste. Nunca he conocido a ninguno de entre los de tu especie que hubiera podido hacer eso. ¿Qué es lo que crees que veo en ti? Martín abrió la boca para decir algo, pero ella se le anticipó. No lo niegues, Martín. ¿Sabes a qué me refiero? Lo sabes, has pensado en ello y yo lo he visto en tu mente. Posees una habilidad única para penetrar en los otros, para juzgar correctamente sus emociones, y secretamente te enorgullecías de tu habilidad para ver más allá de la simple superficie de las cosas. Vi en tu mente que, en un momento determinado de tu vida, mencionaste esta debilidad a alguien, pero esa persona ya no quiso nunca volver a hablar contigo. Comprendiste entonces que nunca más deberías volver a decírselo a nadie, y consideraste más aconsejable no exteriorizar que eras diferente a cualquier otro. Hay mucha gente que tiene esa habilidad dijo, no soy yo solo. Hay mucha gente que cree que la tiene, Martín. Pero el tuyo es el único caso verdadero que he visto. A causa de esto me fue posible enamorarme de ti. Él se la quedó mirando, como si estuviera dudando entre creerla o no. ¿Acaso pretendes decirme que soy como los de tu especie? No, no. En absoluto. No eres más que un simple ejemplo de lo que será vuestro pueblo en un futuro próximo. Y si nosotros aún estamos aquí, empezarán a aprender a comunicárselos unos con los otros mentalmente. Me di cuenta de que eras diferente cuando penetraste en nuestras mentes, aunque solo fuera un poco. No confiaste en nosotros, sabías mejor que nadie que algo raro había en nosotros. Y no te habías entrenado en la habilidad que posees, pues de otro modo te hubieras dado cuenta de lo que éramos inmediatamente. De estar entrenado, esa cualidad te hubiera sorprendido a ti mismo, tienes que concentrarte en todo lo que oyes, Martín, tienes que proyectar tus pensamientos y trabajar de firme en ello. Podrías, probablemente, ser capaz de mover una pelota, o una mesa, si pensaras en ello con la concentración suficiente. Seguro que podrías conseguirlo con la práctica. De acuerdo dijo Martín. Admitiré que he pensado en mi intuición sobre la gente. Una vez, recuerdo que me puse a jugar a cartas y yo mismo me sorprendí de ver de lo que era capaz. Es una cualidad que he tenido desde niño, y pensé siempre que era suerte, y nada más. Pero volvamos a ti. ¿Por qué estáis tú y tu padre y tu hermano en mi planeta? Hay muchos de nosotros entre vosotros, bajo la condición de seres humanos explico. Nacemos, vivimos y morimos, como vosotros. Es nuestro deber. Mi madre, por ejemplo, quiso volver a nuestro planeta, y murió como un humano, y así pudo volver allí. Allí es donde mi padre iba cada noche cuando visitaba el laboratorio. Todos vamos y volvemos después. Por eso desaparecemos, durante el tiempo que estamos fuera. Cuando viste a Bobby, creíste que lo que hacía eran trucos mágicos. Bobby no es más que un niño. Se le había advertido que no tenía que hacer nada de aquello. Pero, como dije, no es más que un niño, comparativamente hablando. Mientras estaba haciendo aquella especie de magia, nosotros nos dimos cuenta y tratamos de hacerle desistir inmediatamente, pero tú ya le habías visto, e interrumpió lo que estaba haciendo antes de que nosotros pudiéramos intervenir. Recuerdo que noté un aire frío, dijo Martin. Y lo mismo sentí cuando desapareció tu padre. Creo que ahí debe haber algo, en lo que dices respecto a mí. Pues claro que lo hay. Hay muchos de nosotros en altas esferas de la sociedad y otros muchos en las bajas esferas. Solo depende de nosotros el solidiantar la opinión pública, el incitar las guerras y las huelgas, y provocar traiciones. Muchas de nuestras gentes han sido mártires del mundo, y los hombres más odiados también. Hitler, por ejemplo. Sí, es uno de los más recientes. Ha habido muchos en la historia. Gengis Khan, Aníbal, y muchos más emperadores y reyes. Pero no siempre, cuando uno de nosotros no estaba a la cabeza del gobierno, nos limitábamos a dominar al individuo que estuviera. ¿Cómo hiciste conmigo? Peor, cariño. Yo no hacía más que sugerirte cosas, pero a los otros los esclavizábamos. Tendrías que leer vuestra historia. Hay muchos acontecimientos que preocupan a los escolares, pero que son lógicos si se piensa en términos de esclavitud mental. Me preguntaste sobre lo que mi padre y yo hacíamos. Nosotros tres incluyo a Bobby somos la imagen de nuestra familia sobre la Tierra. En realidad, tengo varios hermanos y hermanas, además de mi madre, en el otro planeta. A mi padre le enviaron porque tenía que resolver ciertos problemas biológicos, que eran de gran interés para los de tu especie, y ya lo ha hecho. Pero algún terrestre pensó en la investigación sobre regeneración. Desde luego, pensáis cada vez más y más en vosotros mismos. Pero nosotros no podíamos permitir la regeneración, de modo que papá tuvo que tomar las medidas oportunas para desequilibrar el proyecto. Otros, independientemente de Forrest Killian, descubrieron lo que papá estaba haciendo. Todos fueron convertidos a la nada de un modo u otro, puesto que si permitíamos la consecución de la regeneración, era tanto como permitir que se descubrieran inmediatamente otras muchas cosas. Por otra parte, habría pocos muertos en las batallas, y puesto que el crecimiento de nuestro grupo depende de la liberación de las fuerzas de pensamiento concentradas, por la súbita muerte de miles de personas, no podíamos consentirlo. ¿Te das cuenta ahora? ¿Te lo explica todo? Capítulo 12 Aunque era una noche bastante apacible, y Martin no tenía más que la chaqueta para protegerse, abrió la portezuela del coche y salió fuera, pisando sobre un suelo un tanto enfangado, y la volvió a cerrar tras él. Necesitaba estar solo. Tenía que escapar de los ojos de ella, al menos durante un rato, la gran cantidad de cosas que ella le había explicado, y la importancia que él les atribuía, le habían producido dolor de cabeza. Miró a su alrededor. A treinta pasos de allí había árboles, que se alzaban como gigantes negros, con las ramas apuntando al cielo como si de lanza se tratara. Había arbustos y más arbustos, y más árboles a su derredor. Pensó que podía escapar, echar a correr y esconderse entre los arbustos, y una vez allí seguir corriendo, sin mirar nunca hacia atrás, y jamás volverla a ver. De ese modo podría olvidarla y escapar de todo aquello. Se recostó en el coche y miró profundamente hacia el cielo. Sabía que lo que había pensado no lo podía realizar. Reconozco que te amo, Virginia se dijo a sí mismo, ¿dónde voy a ir, pues? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué tienes que ser alguien extraño, alguien de otro mundo, que dice que me ama? ¿Por qué no tenías que ser una linda cosita sin cerebro, y de la que tuviera que cuidar constantemente? ¿O una secretaria? ¿O una colegiala, o hasta una viuda con niños? ¿Por qué no eres un hombre como los demás? Este pensamiento le sorprendió y pensó por un momento si no se lo habría enviado ella, pero enseguida reconoció que no había sido así. Quizá no era un hombre ordinario. Quizás era porque no había conocido nunca a una muchacha a quien pudiera amar. Había estado toda su vida buscando a una una con ojos etéreos, una que estaba ahora sentada en el coche sobre el que él se apoyaba. Quizá Virginia se habría formulado la misma pregunta. Comillas porque me habré tenido que enamorar de un hombre mortal, y quizás el subconsciente le habría dado la misma respuesta. Volvió a pensar en todo cuanto ella había dicho. En el primer hombre y la primera mujer procedentes de Capela, que vinieron para hacer de catálisis en el desarrollo acelerado de las especies que habían escogido, porque se parecían más que ninguna otra a sus congéneres. Después de todo, el hombre no había sido tan perspicaz. Como civilización cautiva, y con su nueva inteligencia, el hombre había sido capaz de sobrevivir mejor que los animales, quienes de pronto se habían convertido en seres inferiores. El hombre se había convertido en una criatura susceptible de hacer inventos y rápidos progresos, gracias a los capellans. ¿Pero por qué agradecer nada a los capellans? ¿Dieron la luz del conocimiento a los hombres y vieron cómo crecía, según Virginia, en un jardín, para después arrancarlo de cuajo, diezmarlo, y así poder aprovecharse de la razón, de la fuerza de pensamiento, o sea la inteligencia, en beneficio de sus retoños, quienes esperaban el momento oportuno, que era cuando el hombre había alcanzado la madurez y con su muerte dejaba en libertad lo que tales retoños necesitaban? ¿La concentración de grandes masas de inteligencia? No, no debo pensar de este modo. Virginia tiene razón. Nosotros, con las terneras, hacemos lo mismo, con la única diferencia de que no los matamos para la alimentación de nuestro cerebro, sino de nuestro cuerpo. Si los grados de inteligencia están en la misma proporción, no hay razón para mirar estas cosas con revolución. Es la más vieja de las leyes de la naturaleza, solo que, en este caso, el hombre es la fiera de los bosques y los capellans la raza superior, los cazadores. El frío de la noche le hizo estremecer. De pronto notó una mano sobre su hombre, y se volvió para ver a Virginia que estaba a su lado con los ojos llenos de luz. Estoy aquí dijo Martín. Solo quería pensar. Ella continuó con la mano apoyada sobre él, y ambos miraron al cielo. Entre esos dos árboles que hay frente a nosotros dijo ella señalando una estrella que brillaba entre dos altos olmos esta capela. Es en la constelación Auriga, que en este momento del año se halla a la altura de las Pleiades. Él miró hacia donde ella señalaba y vio una estrella que relucía más que las otras en la constelación. Es una estrella amarilla dijo ella. Es como vuestro sol, pero no es diminuta. Es una estrella gigante, más de cien veces de grande que vuestro sol. Uno de los planetas que la rodea será, con toda seguridad, el lugar donde irán a residir los capellans que ahora viven en la Tierra. Es donde mi pueblo quiere estar. ¿Y qué les ocurrirá a los hombres de la Tierra cuando los capellans se vayan? Volverán a los tiempos primitivos dijo Virginia con gravera. No han progresado muy rápidamente. Solo a causa de nuestra presencia conservan la primacía de su tiempo. Y cuando se irán los capellans, Virginia se alzó de hombros. ¿Quién sabe? Mañana. Dentro de cien años. Ninguno de nosotros lo sabe. Hemos estado esperando ese momento durante muchos años. ¿Y qué será de nosotros? ¿De ti y de mí? Me amas dijo ella mirándole fijamente. Te amaré siempre respondió Martin rodeándola entre sus brazos. Entonces, tú me tendrás a mí y yo te tendré a ti. Él la besó tiernamente. ¿No tienes miedo? Contigo no respondió ella. Pero si tu pueblo es tan poderoso como dices, no tendrán dificultad para encontrarnos. Ahora no tienen emanaciones que puedan guiarles. Yo ya no te protejo con la envoltura protectora, y en cuanto a mí, he bloqueado totalmente mi cuerpo a su influencia, he perdido mi condición de capellan voluntariamente. Ahora no soy más que una mujer. Para los de mi especie ya no soy más que una mujer de las de la tuya. Pero ¿no puede haber uno de esos capellans rondando por aquí ahora mismo? Yo lo notaría, y tú también lo podrías hacer si te concentraras en ello. No, no más milagros, eh. Ella rió de buen grado. Ahora estamos independizados. Si yo violara las reglas e interfiriera las condiciones normales de vida de los tuyos nuevamente, sería como una luz orientadora para ellos, nos descubrirían inmediatamente. Pero todos ellos ya están enterados de nuestro caso, ¿no crees? Dudo que haya un solo capellan que no lo sepa. Estarán buscándonos por todas partes. Todo cuanto tenemos que hacer es tener cuidado. Tienes que aprender a identificarlos por intuición. Yo te diré las personas que son capellans, si tienes la menor duda. Hasta que aprendas a presentirlos, del mismo modo que hiciste con papá, con Bobby y conmigo, te sugiero que estemos juntos lo máximo posible. No te perderé de vista dijo con una expresiva mueca. ¿Pero tomarán ellos alguna medida? ¿Pueden leer nuestros pensamientos? Eso sería tanto como interferir en vuestra sociedad. No pueden, ni quieren hacerlo, a menos que estés dormido, o casi dormido, y aún entonces en casos de auténtica emergencia, como ocurrió en Park Hill. ¿Saben quiénes somos, y conocen nuestras señas personales? Claro que sí. ¿Y qué harán si nos descubren? No lo sé, pero debemos evitarlo a toda costa. Son susceptibles de error como cualquier ser humano. No pueden penetrar en un disfraz, por ejemplo, a no ser que sospechen que es un disfraz. Pues eso ya es algo dijo Martin, mirando su pelo rubio. ¿Te podrías teñir el cabello, y yo? Pues, me podría dejar la barba y fumar en pipa. Para empezar ya sería algo. ¿Pero dónde vamos a ir? Conozco una cabaña abandonada en Oasat Mountains, cerca de Salt Lake City. ¿Qué te parece? Y podríamos coger otro coche, a estas horas, la policía ya está probablemente a la búsqueda de este. Tú eres el jefe dijo ella jocosamente al mismo tiempo que le daba un puñetazo en un brazo. Así que ya puedes empezar a disponer. Permanecieron sentados las últimas horas oscuras de la noche, dentro del coche, poniéndolo en marcha de vez en cuando, para que el motor no perdiera el calor y no verse a la hora de marchar en dificultades. Pasaron el tiempo examinando las posibilidades de llegar a la cabaña que Martin recordaba en UTA. Cuando estuve en la armada en el 43, estábamos acampados cerca de Greatzalt City, donde hacíamos maniobras navales explicó Martin. Descubrí esa cabaña en una de las largas marchas que nuestra unidad hacía por allí, después de una noche estenuante de andar, y tras haber levantado las tiendas, fui a explorar por los alrededores del campamento. Todos se reían de mí, comillas aún no has pateado bastante hoy, me decían. Creo que yo era un tipo curioso para ellos, porque me gustaba caminar. Encontré aquella cabaña en un repecho. Estaba vacía, llena de polvo, pero en sus tiempos debió ser bonita. Probablemente era una reliquia de los días de la ríada del oro. Quizá la construyó algún cazador mormón dijo Virginia. Puede ser miró a Virginia y añadió, no es mucho lo que te ofrezco, troncos cortados a mano, pequeñas ventanas, y hasta quizá ya no hay tal cabaña. No me importa. Nos haremos nuestro hogar allí por algún tiempo, si lo hacemos y si la cabaña continúa allí todavía. No podemos quedarnos por aquí. Martin examinó el contenido de sus bolsillos, cheques de viaje, unos 25 dólares en moneda, carnet de identidad, un encendedor con sus iniciales, cigarrillos. Virginia no tenía nada. Decidieron cobrar los cheques de viaje, de modo que después Martin pudiera quemar el carnet de identidad y tirar el encendedor. No podían permitirse el menor riesgo. Cuando hayamos hecho esto, tendré que empezar una nueva vida dijo. Adiós, Martin Enders, ¿cómo me llamaré entonces? Hum. Virginia se mordió los labios reflexivamente. Me gusta Steve. Tiene un algo muy masculino. Tendremos que llamarte Steve, Steve Miller. Es un nombre muy común. Debe haber miles de Steve Miller en el mundo. ¿Te gusta? Bueno. Ahora yo tendré que buscar uno para ti. Veamos. ¿Qué te parece Dorothy? Ella negó con la cabeza. No, no me puedo llamar Dorothy. ¿Era el nombre de mi madre? ¿Nancy? Sí, sí. ¿Y apellido? Miller, naturalmente. Claro y Martin apretó con fuerza la mano de Virginia. No hace más que un día que en los lavabos casi golpeé al Dr. Merrill porque tú me tenías totalmente absorbido, y además ejercías toda tu influencia hacia mí contra él dijo Martin cuando comenzaban a salir las primeras luces. Parece que haga una semana. Y yo creía que te tendría así hasta que hubiera pasado el peligro dijo Virginia. Pero sabía que ocurriría algo. Lo presentía. Ayer, mi intención era trabajar para el National SCN escribiendo un reportaje sobre un científico investigador a cargo de un proyecto gubernamental, mientras que al mismo tiempo investigaba para el CIC y el general Dims. Hoy, ¿qué soy? Por mi culpa dijo ella dulcemente. En cierto modo, por mi culpa. Tenía que haber habido algo que yo pudiera hacer, pero no lo hubo. Papá se enteró de tu misión y quiso desbaratar tus planes sin levantar sospechas, pero no te desanimaste y seguiste en tu empeño. Cuando se enteró de que habías visto a Bobby, quiso asegurarse de que no sabías mucho, de modo que creyó preferible que vinieras a vivir con nosotros para poder vigilarte, al mismo tiempo que te convencías de que Bobby no era más que un chiquillo normal, y que de cualquier modo llegaras a la conclusión de que cuanto habías visto no habrían sido más que imaginaciones. Pero cuando descubrió tu relación con el general Dims, y averiguó que el Dr. Merrill había estado hablando contigo sobre Forrest Killian, ya fue demasiado tarde. Preferiría haberlo sabido dijo, quizá lo hubiera podido evitar. No, de cualquier modo no lo hubieras evitado. Si lo hubieras sabido, habrías tomado alguna determinación más violenta, y todo hubiera acabado del mismo modo, solo que más pronto. Forrest Killian era violento. ¿Estuviste enamorada de Forrest Killian? Pues claro que no ella se puso seria al hablar. Lo que ocurre es que no me gustaba lo que le sucedía. Era un hombre apreciable, pero él también entró en la trampa de donde no hay salida. Ha habido muchos otros. Prefiero no hablar de ello. Martin dio media vuelta a la llave de contacto, que Virginia había tenido la precaución de crear anteriormente, y puso el motor en marcha. Solo desearía que hubiera algún medio de poder combatir a los capellans dijo. Me da la impresión de estar huyendo de alguien por haber hecho algo. Estoy segura de que igualmente tratarías de escapar de algún batallón armado dijo ella. Créeme, a ellos no les importa de Martin Enders. Fuiste reducido a la nada en una ocasión, e igualmente podrías serlo ahora. Pero en esta ocasión yo no podría hacer nada por volverte a traer. Me gustaría hablar con los compañeros del National Estene. Se reirían de ti. Y con el general Dims. Tendría que saberlo. Se reiría también. No lo comprendes, cariño. No te creerían, y para cuando quisieras probar que cuanto decías era cierto, ya habrías muerto. Pero tiene que haber un medio de acabar con ellos. ¿Por qué acabar con ellos? Los capellans son una influencia benigna. Si ellos desaparecen, desaparecerá también el poder de raciocinio del hombre. Si no fuera por ellos, el hombre no estaría donde está. En el momento en que ellos quieran, pueden enviar al hombre a los días del Neandertal. Pero no puedo aceptar que ellos continúen las guerras, las plagas y las matanzas en beneficio de sus propósitos egoístas de perpetuidad. Después de todo, el hombre tiene derecho a la evolución natural de su especie, sin necesidad de recurrir a las riadas de sangre provocadas por los capellans. Muy bonito en teoría, cariño, pero muy distinto en la práctica. Da la coincidencia de que son ellos los que están sentados en el sitio del conductor y, por lo tanto, los que manejan el volante, ¿comprendes? Martin puso el coche en marcha y comenzó a alejarse del bosque. De acuerdo dijo. Intentaré ver las cosas de este modo durante un tiempo, hasta que lleguemos a Uta. Una vez allí quizá pueda encontrar una solución. Me parece muy bien que lo intentes respondió Virginia. Pero creo de antemano que es una causa perdida. Capítulo 13 Durante largo rato, el anciano permaneció de pie, sobre el risco de rocas carcomidas por el tiempo, recostándose sobre un junípero solitario, escrutando con ávida mirada el valle que se extendía ante él, y escupiendo de vez en cuando un jugo amarillento sobre las rocas en que asentaba sus pies. Racimos de nubes bajas flotaban sobre el cielo, como si hubieran sido abandonadas por un gran cúmulo, y se apresuraran a reunirse con él. Al cabo de un rato, el hombre se separó del árbol, y cogiendo otro trozo de tabaco, se lo echó a la boca y comenzó a descender por la ladera de la colina. Era un hombre pequeño, un anciano cuya barba, que caía hasta su pecho en desbaratada cascada desplata, estaba teñida por huellas del tabaco. Con inconsciente habilidad fue evitando las asperezas del terreno y moviéndose con ligereza entre las rocas, sus ojos azules, llenos de viveza, nunca, abandonaban la cabaña. Me parece que hay alguien dijo Virginia mirando desde la silla y dejando caer en su falda la costura que estaba haciendo. Sí, yo también lo he notado dijo Martin. ¿No será uno de ellos, verdad? No lo creo. Ambos fueron hacia la puerta de la cabaña, mirando hacia la ladera de Tessie Valley, y vieron la silueta que se movía y la pequeña nube de polvo que alzaba tras él. Desapareció de su vista, al meterse el hombre tras uno de los algodoneros de la ladera. Llegará aquí en unos minutos dijo Martin. Si no es uno de ellos, no sé qué podrá querer. Si es un individuo normal, será nuestro primer visitante dijo Virginia. Tendríamos que tener una esterilla en la puerta, de esas que dan la bienvenida a los forasteros. No confío en nadie, respondió Martin sin hacer caso del buen humor de Virginia. Preferiría que no viniera. Virginia apoyó la mano sobre el brazo de Martin. Has cambiado, cariño, dijo ella. Y no quiero que cambies, me gustabas como eras antes. Pero es que continúo pensando. Pero es que no tienes que pensar. No tienes por qué cargar con todo el peso del mundo sobre tus espaldas. Y lo que tenemos que hacer es vivir nuestras vidas, si continúas preocupándote de ese modo, creo que no podré verte mucho por aquí. Martin se separó de la puerta y la dejó a ella mirando hacia el exterior. ¿Y qué me dices de esto? Dijo Martin señalando un pequeño montón de periódicos. Tú misma reconoces que las cosas no se han enfriado todavía. Pero yo no me preocupo tanto dijo ella, acercándose y estrechándole contra su pecho. Papá ha muerto, pero eso no quiere decir que se haya ido. Hablan mucho de él porque estuvo muy involucrado en el asunto de Park Hill. Ahora aquellos pueden nuevamente interferir el proyecto por otros medios. Por ejemplo, la posesión mental, con lo que bloquearían todos los caminos que pudieran conducir al secreto de la regeneración. Ya lo han hecho anteriormente. Y no hay ni una línea que diga lo que realmente sucedió. Los militares no se lo dejarían decir. ¿Y tu hermano, Bobby, ya cuidará de sí mismo, no te preocupes? Él la miró sorprendido. ¿Me parece todo tan extraño? Aquí dice que tu padre ha muerto, y, sin embargo, no parece afectarte lo más mínimo. Ya hemos hablado de esto. No está muerto. Ahora es cuando verdaderamente está vivo, ahora, que es cuando está totalmente liberado de su cualidad física, desde el punto de vista de los terrestres. En cierto modo, ha abandonado su condición de mortal, por algo mejor. ¿Te parece aquello mejor? Pero no sin ti dijo ella, besándole dulcemente. ¿Pero y los otros? Tú me dijiste que te parecía extraño que hubiera tantos que murieran. Admitiré que me ha preocupado. Pero quizá sea que ahora presto mucha más atención a todo ello, me fijé en el periódico y pensé que el mismo número podría haber muerto antes, solo que entonces no había razón para pensar que todo aquello no fuera totalmente natural. Oigo a nuestro amigo que llega. Ambos caminaron hacia la puerta nuevamente. Hay alguien aquí dijo el anciano desde el pico de un peñasco, a unos 50 metros. La figura iluminada por el sol se despojó del sombrero y les hacía señas con él. Ellos salieron y correspondieron al saludo con sus manos. Hacer que se gritó Martín. De acuerdo, de acuerdo. Con sorprendente agilidad, saltó entre los peñascos y se dirigió a buen paso hacia la cabaña. Buenas, amigos dijo al llegar. No quiere entrar invitó Martín, poniéndose a un lado de la puerta. Bien es verdad que no tenemos mucho sitio, pero sea usted bienvenido. No tiene importancia dijo el hombre pasando hacia adentro y extendiendo al mismo tiempo una mano. Me llamo John Collins, aunque todo el mundo me llama Toby, y creo que es porque siempre estoy mascando tabaco. Tengo esa costumbre desde que era niño desde la puerta escupió hacia afuera, sobre la hierba. Yo soy Steve Miller, respondió Martín estrechando su mano. La mano era firme. Esta es mi esposa Nancy. Encantado de conocerla, señora dijo Toby quitándose el sombrero. Entre, Mr. Collins invitó Virginia. Mejor si me llaman Toby dijo atravesando la puerta. Así que se han instalado aquí. Antes acostumbraba a pasar muy a menudo por estos parajes, y hasta incluso, en una ocasión, pensé en trasladarme a vivir aquí. Ahora me apena no haberlo hecho. Todo el arreglo del interior es obra de Nancy dijo Martín siguiéndole. La mano de una mujer es algo extraordinario, que tendría que estar siempre con nosotros, hijo. Nosotros no sabríamos nunca hacer las componendas que ellas hacen. Es usted muy afortunado, amigo, por tener una mujer como Nancy. Ya lo creo, afortunadísimo. Gracias, Toby dijo Virginia. ¿Me permite ofrecerle algo? ¿Té? ¿Café? No tenemos nada más fuerte. Toby se sentó en una silla de madera al lado de la mesa y se dio un golpe sobre la pierna riendo. ¿Qué le ha hecho pensar en eso? ¿Me quiere contestar? No he probado una gota de nada más fuerte que el té desde hace lo menos 10 años. Virginia avivó el fuego y puso en él la tetera. ¿De dónde son ustedes? Preguntó Toby escupiendo en el hogar de la lumbre. Martín le miró fijamente. Al fin decidió que no había nada de sospechoso en la pregunta, le parecía lógica. Yo tengo vacaciones, porque las hay ahora en la universidad dijo Martín. Nancy y yo pensamos que lo podríamos pasar muy bien aquí unos días. Además, soy profesor de geología y pensamos que podríamos encontrar algunas cosas curiosas por estos alrededores. En cierta ocasión conocí a un tipo por aquí también que había venido a buscar osamentas para un museo del Este. Si no les importa, alguna vez les ayudaré de buen grado. Me conozco como la palma de la mano todos los cañones del estado de Uta, y sé cómo se llaman, por su verdadero nombre, todos los lagartos que podamos encontrar. Que me aspen si no es cierto. ¿Y dónde vive usted? Preguntó Virginia. Bonita pregunta, señora. Bonita pregunta. Sus ojos parpadearon antes de responder. Estoy en tantos sitios, hoy aquí, mañana allí, que no sé a cuál de ellos definir como mi propia casa. Pero mi sitio preferido es al otro lado de los Treyforks. Pero eso está a bastante distancia de aquí, Toby. Había oído decir a algunos tipos que era divertido venir por aquí, y entonces pensé en venir para ver por mí mismo lo que ellos decían. ¿Dónde oí griega o decir eso? Toby preguntó Martín. Más allá de Treyforks. Aquellas gentes hablan de lo divertido que es verles a ustedes todo el día juntos, sin separarse ni un momento. ¿Acaso tiene miedo de estar sola aquí, señora? No dijo Virginia. Lo que pasa es que queremos estar juntos, cuanto más, mejor. Eso es amor, eso es lo que llamo yo un seguro y verdadero amor. No te importa lo que digo, ¿verdad, hijo? Desde luego, tienes suerte. ¿Os molesta que me quite las botas? Estos pies me están matando. No. Haga a su gusto dijo Martín. Virginia sirvió tres tazas de café y puso unas pastas sobre la mesa. Toby se quitó las botas y arregló la posición de los calcetines. Este sitio es mejor que el mío dijo. Las ventanas están limpias y el suelo ha sido barrido. Yo también podría tener todo esto si me hubiera casado, pero nunca pude estar en ningún sitio el tiempo suficiente para que me cazara una mujer y tomármelo en serio. Y no es porque no fuese un majo mozo. No, señor, el viejo Toby no era mal parecido, y les aseguro que tenía mi éxito con las muchachas. ¿Se cree lo que digo, señora? Sí, claro que lo creo, respondió Virginia. Y hasta estoy segura que haría desvanecer a más de una vieja moza. No, ahora ya no tengo aquel atractivo. Pero si su esposo me lo permite, le diré que usted es el tipo de mujer que a mí me gustó siempre. Bonito pelo negro y preciosos ojos azules. Creo que le iría bien que se dejara largo el cabello. Martín aspiró de la pipa y se tragó el humo. El mascar tabaco es mucho mejor que fumar, señor, dijo Toby, volviéndose hacia Martín. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Nunca vi a un fumador de pipa tragarse el humo del modo que usted lo hace. Hasta hace poco solo fumaba cigarrillos, ¿verdad? Martín sacó la pipa de la boca lentamente, y bajó el brazo hasta la altura de la mesa. Virginia se levantó de la silla. ¿Por qué pregunta eso? dijo Martín mirando a Toby con fijeza. ¿Por qué creí estar en lo cierto? respondió Toby. Eso le demostrará lo mucho que un hombre puede aprender por el simple hecho de estar siempre observando todas las cosas, porque le aseguro que no lo aprendí. En los libros empapó una de las pastas en el té y lo deshizo en la boca con gusto. Martín cambió una mirada con Virginia, pero, ella pareció no haberla apercibido. No encontraba nada extraño o sospechoso en Toby, sin embargo, aquel hombre tenía un modo raro de decir las cosas. Toby cogió la taza y la llevó a la boca, haciendo mucho ruido al sorber de ella. Después la volvió a dejar en su sitio. Creo que entrará en sus cálculos hacer algunos remiendos a la cabaña, no. Veo desde aquí algunos agujeros que necesitarán de esos remiendos cuando el viento del invierno empiece a soplar. Si necesitan ayuda, me alegraría poderles echar una mano. Quiero ser un buen vecino, aunque esté un poco lejos. Todo el mundo tendría que ser así. Agradeceré mucho su ayuda, dijo Martín. ¿Cómo podré ponerme en contacto con usted, cuando llegue el momento? Toby se echó a reír. Oh, yo estaré por aquí. Ya vendré de cuando en cuando. Esperen a verme, ustedes esperen a verme. Toby apuró la taza de té, y se limpió los labios con una naturalidad que evidenciaba el haberlo hecho así toda su vida. Después de haberse puesto en la boca un trozo de tabaco de mascar y haberles agradecido su hospitalidad, salió de la cabaña. Se despidió de ellos, se alejó, y cuando ya estaba en lo alto de la loma, se volvió para decirles adiós con el sombrero en la mano, luego, con su acostumbrada agilidad, se perdió de vista. Y bien, ¿qué piensas de él? Preguntó Martín, apoyándose en el marco de la puerta y mirando interrogativamente hacia el lugar por donde había desaparecido el anciano. Quizás estuvo haciendo como yo dijo ella. He ocultado totalmente mi identidad como capellán. Como te he dicho en otras ocasiones, para un capellán yo no apareceré, tanto interior como exteriormente, más que como una mujer de este mundo. Nací como cualquier criatura terrestre, con la única diferencia de que ya existía antes de ese momento. Virginia limpió la mesa, puso las tazas y los platillos en el fregadero y vació la tetera sobre ellos. Toby quizá nos estuvo ocultando su verdadera identidad. Por o los capellans no suelen hacer esto, a menos que tengan poderosas razones para ello. Pero en estas circunstancias todo es posible, si es que es un capellán. Así pues, no hay modo de cerciorarse concluyó Martín entrando en la cabaña para ayudarla. Ella le sonrió cuando él se acercaba. No te preocupes, Martín. ¿Te acuerdas de la primera vez que me besaste? Él le cogió la cabeza entre sus manos. Perdona que sea tan trágico, Virginia. Todo lo que quiero es no tener que perderte. En cuanto a eso de si recuerdo la primera vez que te besé, ¿cómo podría olvidar el trigésimo tercer batallón MP y lo que hicieron con nosotros en Park Hill? ¿Por qué no podrías olvidarlo, cariño? ¿Por qué? Martín rozó suavemente sus labios con los de ella, y Virginia le rodeó con sus brazos. Martín la contempló mientras lavaba los platos y copas, apoyado en la mesa, con una servilleta en las manos. Tal como acostumbraba a hacer, miró a través de la ventana y dejó de ambular la vista por las verdes laderas salpicadas de rocas. Era un sitio ideal. Había acampado con sus compañeros de armas al otro lado de aquellas colinas, y recordaba el momento en que aquellos hombres se mofaban de él porque todavía tenía ganas de explorar aquel terreno. Deámbuló por allí y encontró aquella cabaña, preguntándose de quién sería y quién la habría construido. Pero en ningún momento se le hubiera ocurrido pensar que algún día tendría que vivir en ella. Quizá hubiera podido imaginar lo que experimentaría si fuera a vivir allí, pero nunca que tuviera realmente que hacerlo, y menos que las circunstancias le obligarían a ello. Desde luego, de no haber sido por el constante temor de ser descubiertos, hubiera sido un rincón ideal e idílico para dos enamorados, algo auténtico de películas, la magnitud de aquel valle cubierto de resplandeciente hierba, la majestuosidad de las montañas que lo rodeaban, cuyos picos cubiertos de nieve se escondían entre las nubes, temerosos de que nada mancillara su blancura. El último contacto que tuvieron con el mundo contemporáneo fue a unos 7 kilómetros de allí, entre las gentes del TREFORX, que no parecían de la misma civilización a la que estaban acostumbrados. No estaban habituadas aquellas gentes ni a los dispendios turísticos ni al chasquido de las máquinas fotográficas al ser disparadas. Cuando anduvieron los kilómetros que les separaban de la ciudad para comprar aprovisionamientos con el dinero obtenido de los cheques de viaje, la gente les miraba con curiosidad, pero en ningún modo con hostilidad, y todos les ofrecieron absoluta cooperación. Pero luego vino Toby, pequeño, un Toby de blanca barba que sin duda conocía a las gentes de TREFORX. Era posible que fuese un emisario de los pueblerinos, escogido por ellos por su familiaridad con el territorio, o más probablemente porque iría directo al grano, más desvergonzado a la hora de hacer preguntas. Toby podría ser el hombre, quien, en virtud de sus andanzas por los valles y sus alrededores, se creía con derecho a saber quién vivía en los lugares que él frecuentaba. Pero podía ser tan astuto aquel hombre. ¿En qué piensas, cariño? ¿Has estado soñando despierto, a través del horizonte que te ofrece esa ventana, durante más de cinco minutos? Oh, lo de siempre respondió Martin volviéndose para secar los platos. Creo que mi mayor problema es que nunca tuve que esconderme de nadie. He sido siempre el cazador, un cazador de hechos, de ideas, de noticias. Es algo que va contra mi modo de ser y pensar, el estar huyendo de algo y de alguien. No puedo acostumbrarme. Ten paciencia, Martin. Lo que te ocurre es que eres demasiado honrado. Siempre has hecho lo que te ha dictado la conciencia, y ahora te encuentras en una situación imposible para ti, y no puedes convencerte de ello. Es ese Toby dijo. No confío en él. Las alusiones que hizo a tu pelo, por ejemplo, como si supiera que te lo habías teñido, las hizo de una forma que no me gustó nada. Y cuando se refirió a mi modo de fumar con la pipa, parecía estar seguro de que hasta ahora no había fumado nunca más que cigarrillos. Pues yo creo que no fue más que un modo muy acertado de expresarnos su poder de observación. En todas sus andanzas, Toby se ha convertido probablemente en un buen juez de los hombres, y se enorgullece de poder hacer manifestaciones como esa. Y en lo que se refiere a mi pelo, estoy de acuerdo con él. Creo que estaría mucho mejor si lo llevara largo. Lo llevaría así, si no fuera porque... Por los capellans, claro interrumpió Martin como en un susurro. Los capellans, gentes procedentes de una estrella, que vinieron hace 50.000 años, reestructuraron a un animal llamado Homo sapiens, se sirvieron de él y continúan haciéndolo ahora. ¿Por qué dices eso? Ya lo sabes. Y además, tú misma me dijiste que los capellans están abandonando su existencia terrestre, para volver a su estrella. ¿No es cierto todo esto? Sí, claro que sí. Pero el hecho de que ahora nos apercibamos de los que se están marchando de la Tierra no significa nada. Hubiera tenido que llevar, de haberlo sabido, unas estadísticas desde hace mucho tiempo, y así hubiéramos sabido los que habían muerto de un ataque al corazón, como mi padre, y de otros miles que murieron de otras enfermedades. Pero hay una cosa, Martin. Él la miró fijamente. Yo no he tenido la culpa, continuó Virginia. Eso ya lo sé, cariño. Si yo no te reprocho nada. Me parece, dijo yendo al otro lado de la habitación y sacando una caja de debajo de la cama que ya es hora de que abramos esta botella. Sirvió dos vasos y dijo, esto nos hará bien a los dos. La luna se había abierto camino en la profundidad del espacio y cubría con su resplandor la montaña, disfrazándola con un manto plateado. La tenue brisa de la noche jugueteaba con el humo que salía de la cabaña, hasta difuminarlo por el valle. Ambos se habían acostado. El vino les había proporcionado cierta pesadez a los párpados y dormían profundamente. Ni siquiera se movían. Solo en el momento en que Toby habló pausadamente, Martin se revolvió en el lecho, pero sin nerviosismo ni sobresalto. Fueron los dos muy atentos, dijo Toby tranquilamente. Muy atentos en mi primera visita. No os molesté a ninguno de los dos. No dijo Martin sentándose. No nos molesto. Hicisteis cuanto era posible para mostraros como verdaderos amigos. Pues claro, queríamos ser amigos. Y para ser verdaderos amigos, hay que ser verdaderamente sinceros. Todo el mundo sabe esto. ¿No es cierto? Martin asintió. Es verdad. Tan verdad como la luz del sol. Si fueras un verdadero amigo, me ayudarías en un apuro. ¿No es cierto que lo harías? Sí. Le ayudaría si estuviera en apuros. ¿Lo ves? Estamos de acuerdo en todo. Pues claro. Toby tenía razón. Era un amigo. Era un individuo muy agradable, con quien se podía hacer amistad. Pues si tenemos que ser muy buenos amigos, tenemos que ser muy honrados el uno para con el otro. ¿Estás seguro de que puedo confiar en ti? Pues claro. No faltaría más. ¿Qué se propondría el viejo? Naturalmente que Toby podía confiar en él. ¿Por qué Virginia? Eh. ¿Qué es eso? La imagen de Toby se hizo más borrosa y Martin apenas podía concentrarse en sus ojos. No importa, hijo. Tú y yo ya estamos bien, ¿no te parece? Sí, ya estamos bien. Así es mejor. Hace muchos años que nos conocemos. Muchos años. ¿Hacía tanto tiempo que le conocía? Muchos años. Claro que sí. Acuérdate. Toby sonreía. A Martin se le hacía familiar aquella sonrisa. Como viejos amigos que somos, nos conocemos perfectamente. Sí. Nunca tuvimos secretos entre nosotros. No. Nunca tuvimos secretos entre nosotros. Claro que no. Toby era un antiguo amigo. ¿Sabes mi nombre? Sé tu nombre. ¿Cuál es? Toby. Qué ridículo, Toby no sabía su propio nombre. ¿Y cuál es tu nombre? Martin. Qué tontería por parte de Toby no record. Martin dio un grito tremendo mientras un resplandor tremendo cubría sus ojos, al mismo tiempo que vio emerger algo extraño en su cerebro que le reflejaba que Toby entre sus sueños había penetrado en la cabaña. ¿Qué demonios? Dijo comenzando a levantarse. Pero algo le retuvo en el lecho. Está te quieto ordenó Virginia. Fue entonces cuando la vio de pie contra la pared, la respiración agitada y los ojos sobresaltados. No se movía. Se volvió y vio a Toby, igualmente sobresaltado sobre un rincón de la habitación. Entonces fue cuando Martin se dio cuenta de la atracción de la guerra, de la guerra del poder, de las pulsaciones que flotaban en el aire y luego se perdían como luces de neón, y la vibración ante el de algo extraño e invisible pero que, aunque perceptible, no podía tocar. La habitación se inundó de un mare magnum de voluntades que resbalaban, se levantaban, volvían a caer y nunca salían del área de combate, y de la radiación se iluminaba la habitación. Los dos capellans, de pie, con los ojos fijos los del uno en el otro, y la cabaña haciendo de cobijo silencioso de la batalla que las fuerzas desencadenadas mantenían entre sí. Capítulo 14 El sudor resbalaba por la frente del anciano hasta perderse en la barba. Martin volvió los ojos desorbitados hacia Virginia y la vio pálida, con los labios blancos como la púrpura, y la desesperación en los ojos. Había clavado las uñas en la corteza de los troncos que tenía a su lado y tenía los dedos blancos como la muerte, los músculos de su antebrazo estaban rígidos, y su pecho se agitaba a una rapidez tremenda como si careciera de aire para respirar. La agitación de la respiración de Toby marchaba al unísono casi con la de Virginia. Martin dio un grito desgarrador y cayó impotente a los pies de la cama, arrastrándose por el suelo. De pronto, el anciano empezó a moverse como influido por un escalofrío constante. Su respiración se hizo entrecortada y parecía ahogarse, con los ojos abiertos de par en par, y yendo hacia atrás como si le impulsaran puñetazos. —¿Me? ¿Podéis? ¿Echar? ¿De? ¿Aquí? Dijo con la respiración entrecortada, pero... ¿Ellos? ¿Volverán? Virginia se separó de la pared y el aire se apaciguó. Gracias susurró Toby, dejando de ir hacia atrás y apoyándose contra la mesa para evitar caer sobre el suelo. Tenía el pelo blanco revuelto y los ojos henchidos de sangre. Todavía no respiraba con normalidad. —Si me voy... ¿Les diré? ¿Dónde? Consiguió decir. —¿No podéis? No podéis enfrentaros a todos ellos. ¿Le... ¿Le matarán? Antes me matarán a mí —respondió Virginia. El viejo se sentó. Empezaba a recuperar el control de sí mismo. Su respiración era menos dificultosa. —Estás rabiosa como una madre terrestre defendiendo a su retoño —dijo. —¿Por qué vino aquí? Virginia estaba en pie en el centro de la habitación, frente a él. —No estaba seguro —dijo Toby. Te habías bloqueado a ti misma de tal forma, que no llegaba a estar seguro. Tenía que volver. Sabía que podría descubrir la verdad a través de tu amigo. Lo saben todos ellos. Todos hemos sido advertidos y todos los saben. Ten hizo una pausa y añadió, —Bueno, todos los que quedan. Entonces, es verdad. Toby la miró sorprendido y añadió. —Vi los periódicos que teníais allí. Creía que lo sabíais. Y ahora que sabe todo de nosotros, ¿qué va a hacer? Él dijo Toby con una indicación que señalaba a Martin tiene que morir. Y tú tienes que volver. Así que viniste a matarle. Si volvía a ser Martin Enders, sí. ¿Y qué razones dieron para desear la muerte de Martin? La principal era que no llegara a revelar lo que sabe, aunque no creo que nadie le creyera. Pero en el fondo no es más que una explicación secundaria. La principal es que tú vuelvas. No pueden comprender por qué has actuado de ese modo. Virginia se volvió para mirar a Martin. —Pues yo puedo decirle por qué, Toby. Porque resulta que me he enamorado de este hombre. Amar a un hombre de ese nivel —dijo Toby incrédulo. —¿Por qué no aspiraste a más y te detuviste en una cosa como esa? No más que un hombre normal y corriente. No es un hombre corriente ni común. —Debe ser —respondió Toby con sarcasmo. —Si tú lo dices, debe ser. Supongo que me vas a decir que no tiene tendencias atávicas. Y si las tiene, las controla perfectamente. Su inteligencia es mucho mejor que la de la media normal, y su percepción extrasensitiva está altamente desarrollada. —Pacifista —he dijo Toby mirando a Martin con curiosidad. —Entonces, ¿qué habrá pensado de nuestra pequeña demostración de antes? ¿Ha olvidado que quizá no ha acabado todavía? Tú sí que eres belicosa, Virginia Penn. Rezuma por todos los poros de tu cuerpo el haber vivido entre estas gentes. ¿Acaso has olvidado tu propia especie? Es mi misma especie quien ha renegado de mí dijo llena de ira y volviéndose de espaldas a él. En lugar de dejarnos solos, les han enviado a todos ustedes para darnos caza. Pero tú no puedes olvidar tu nacimiento. Tú no eres una de ellos. Mejor querrías serlo. Oh, vamos. Somos demasiado complacientes, demasiado condescendientes, demasiado seguros de nosotros mismos como pueblo. Somos etnocéntricos. Los griegos y los romanos tenían una palabra para los que no eran de su raza, para la gente que no era como ellos. Les llamaban extranjeros. Es nuestra historia, Virginia. Si no hubiera sido por los terrícolas, no hubiéramos podido propagar nuestra especie. ¿Pero es que no hay un final? ¿Siempre tenemos que estar así? Toby se levantó de la silla y fue hacia ella, pero Virginia le ordenó que volviera a sentarse. Continúe sentado ahí, Toby. No confío en usted. Él se volvió a sentar. Como quieras. Pero para responder a tu pregunta, crees que los terrestres han progresado suficientemente como para ser dejados en libertad y continuar en el tiempo por sí mismos y sus propios medios. Pero hemos sido responsables de sus guerras, de sus pestes, de sus devastaciones. Toby se encogió de hombros. Hay otros entre nosotros mejor preparados que yo para responder a preguntas como esa. Yo me limité a cumplir la orden que tenía de encontraros. Virginia se acercó a la cama y se sentó en ella, junto a Martin. ¿Y para qué quieren que vuelva? Puesto que he sido tan reaccionaria, creo que tendrían que alegrarse de perderme de vista. No lo sé, Virginia. Si dependiera de mí, creo que les diría que sería mejor que te olvidaran. Pero se nos han dado órdenes estrictas de lo que teníamos que hacer. Fue el triunvirato quien lo decidió, y ya sabes lo que eso significa. Ella le miró fijamente y dijo. Yo podría enviarte al sitio de donde procedes. Creo realmente que puedes. ¿Pero qué ganarías con eso? Si mi cuerpo terrestre muere aquí, yo volveré a nuestro mundo y otros os encontrarán, los que aún viven en la Tierra. No creo que les costara más de cinco minutos. Me parece que tiene razón. Virginia apoyó una mano en el brazo de Martin. En aquel momento, Martin notó una corriente de aire frío y miró alarmado hacia el viejo. Instantáneamente, Virginia estuvo en pie. La silueta desaparecida del viejo se vio con incertidumbre durante unos momentos en la tenue luz de la habitación, y luego volvió nuevamente a hacerse sólida. Le tengo cogido, Toby. Ahora quédese quieto donde está, hasta que decida lo que debemos hacer. No hay nada que decidir, Virginia. Lo mejor es que vuelvas conmigo. No dejaré a Martin Enders. De acuerdo dijo Toby con disgusto. Te prometo que nada le ocurrirá a tu Mr. Enders. Y ahora, ¿quieres venir conmigo? Ella miró a Martin, llena de incertidumbre. No sé qué hacer, Martin. No puedo quedarme aquí ahora que lo sabe todo. Si se va, informará a los otros, y, tal como dice, volverán y te matarán. Yo no podré hacer nada. Y no puedo retenerle aquí para siempre. Si le destruyo, la otra parte del volverá con los suyos. Martin se movió de un lado a otro, lleno de nerviosismo. Había estado durante mucho rato ensimismado en los acontecimientos que se desarrollaban en su presencia, y sin embargo ahora veía lo inútil de la resistencia. Había aceptado el papel de pacifista que le atribuyera el viejo, por necesidad, pero no le gustaba ceder sin haber luchado antes. Quizás sería mejor que volvieras, sugirió Martin. Seguramente cuando conozcan tus sentimientos te dejarán volver aquí otra vez. Tienen que dejarte volver. Virginia miró fríamente al hombre y dijo. Iré con usted a condición de que me garantice la vuelta. Y como puedo asegurarte que lo harás, rió Toby. Puede decirles que me lo prometió. ¿Y por qué tenía que prometerlo? Virginia quedó en silencio. Se paró la mirada de él y la fijó en el suelo durante largo rato. Toby la miró un tanto divertido. Debes estar muy enamorada de él, comentó. De pronto, los ojos de la muchacha miraron llenos de ira a los del viejo. Soy más fuerte que usted, Toby. Ya se lo he demostrado. Si reconoció dubitativamente. Debo reconocer que sí. ¿Pero de qué te puede servir? Pues a la coincidencia de que me puede servir de mucho, Toby respondió Virginia, mucho más segura de sí misma. ¿De verdad lo crees? A menos que me prometa que volveré, le tendré aquí, tal como está, en cuerpo terrestre, tanto tiempo como sea posible. Enviaré a Martin a buscar comida para mí, pero no para usted. Irá muriendo lentamente de inanición, Toby. Todo esto llevará bastante tiempo, claro. Y hasta, quizá, de vez en cuando, le dé algo de comer para mantenerle justo con un hilo de vida. Entonces no podrá escapar. ¿Qué le parece? ¿Y qué ganarías con eso? Se veía a todas luces que a Toby no le gustaba el proyecto. Es evidente que los capellans se disponen a abandonar este planeta. De ese modo, usted no les podrá acompañar. No se marcharán sin mi. Toby empezaba a ponerse nervioso. ¿Quiere que hagamos la prueba? Dijo Virginia sonriendo. ¿Pero cuando se vayan? Dijo Toby. ¿Cuando se vayan, Martin podrá? Ya lo sé. Pero al menos no lo habrá matado. No. He estado esperando este viaje durante muchos años. Las manos del anciano temblaban mientras hablaba. Luego las alzó al aire en señal de desmayo. De acuerdo, de acuerdo. Lo prometo. Volverás. Pareció que el mundo se había hundido a sus pies al hacer la promesa, y enterró la cabeza entre sus manos. Los dedos de Virginia oprimieron el brazo de Martin y se miraron de un modo que fue un auténtico intercambio de ideas. No hay otra solución dijo ella al fin susurrando. Volveré tan pronto como me sea posible. No te preocupes. Y no te vayas de aquí. De acuerdo, cariño dijo. Pasó las manos por los brazos de Virginia hasta los hombros, y al cabo de un momento estuvieron el uno en los brazos del otro. Recuerda le dijo, con la boca a un centímetro del oído de ella. Cuando estés allí, recuerda que te amo, y que te estaré esperando. Así lo haré, cariño. Te lo prometo susurró ella. ¿Cómo se está allí? Ella acarició con su mejilla la de Martin y dijo. No te lo sabría decir, es muy difícil de describir. Pero, por favor, no te preocupes. Cuando la soltó pudo ver, a la luz de la fogata que empezaba a morir, las lágrimas que resbalaban por sus ojos. Él le besó los dedos, y los retuvo en sus labios. Adiós, cariño dijo ella. Luego se volvió hacia Toby, usted primero. Se sentaron en la cama. Martin la tenía cogida de la mano y miraba a Toby. Se notó un remolino de aire frío y el viejo desapareció de la vista. Martin volvió a mirar a Virginia, vio su perfil, su barbilla perfectamente modelada, sus labios gruesos, la nariz preciosa, y de pronto, con gran pesar de su corazón, sintió un frío al mismo tiempo que ella desaparecía. Súbitamente, sintió mucho frío allí, solo en la cabaña. El sol era algo acogedor en el valle en aquel cielo de octubre. Brillaba sobre las laderas, reflejando sus colores. Desde donde estaba, Martin podía ver el bosque de pinos, que desde allí cambiaba el perfil de la montaña. También no oía el ruido de las hojas de los algodoneros al ser arrastradas por el viento. Era hermoso. Irónicamente hermoso, porque le recordaba a Virginia. El hecho de pensar en ella le llenó de nostalgia, al recordar el tiempo que acababa de pasar, en que no tenía más que extender las manos y cogerla. Entre estos pensamientos y estas correrías pasaron los cuatro primeros días sin ella, al cabo de los cuales decidió ayudarse a pasar el tiempo, ejerciendo una estenuante actividad. Quizás agotándose de trabajar podría dormir, pensó. Volvió a la cabaña, cogió un cubo y fue a un riachuelo cercano a llenarlo de agua. Una vez de vuelta a la cabaña, se entretuvo en fregarla de un extremo al otro. Este era el primer proyecto. Cuando terminara se dedicaría a tapar todos los agujeros que con razón el viejo había hecho resaltar, había que taparlos antes de que llegara el invierno. Estaba en el centro de la habitación cuando de pronto sintió el frío característico. Se dio cuenta de que tenía que ser ella, que estaría a su espalda, y ya iba a volverse cuando pensó, comillas y si no fuera Virginia. Lleno de pánico, dio media vuelta. Virginia estaba allí, y Martin abandonó su trabajo para correr hacia ella lleno de alegría. Virginia. Fue la mirada de sus ojos lo que le detuvo. ¿Qué ha ocurrido? le preguntó alarmado. Tenía los ojos tristes, la cara pálida. ¿Qué es lo que te han hecho? No me han hecho nada, dijo Virginia mientras se mantenía en pie mirándole con despreocupación. Si que te han hecho, respondió él acercándosele. Virginia retrocedió. No, Martin, de nada serviría. Él se detuvo como sacudido por un rayo. Seguramente que le habrían hecho algo para hacer que volviera con esa frialdad. Quizás estuvieran ejerciendo control sobre ella. No puede ser que seas tú. No podrías haber cambiado de ese modo. Ella sonrió. He cambiado, Martin. Soy capellán. Siempre lo he sido. Pertenezco a mi pueblo. Pero pensaba... Eso era imposible. Te amé. Y aún te amo, cariño, pero... ¿Por qué crees que he tardado tanto en volver? He estado pensando, trataba de hallar una solución. Pero no hay otra salida, es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Preguntó el horrorizado. Que yo vaya con mi pueblo. Virginia se fue hacia la mesa y Martin se dirigió al otro extremo de la habitación. Ella se sentó en una silla, puso las manos sobre la mesa y las examinó con desinterés. Toby tenía razón, Martin. Nací en Capella. Cuando volví vi a mi padre. Y a mi madre, y a Bobby. Hablé con ellos, y al principio me sentí invadida por el deseo de enfrentarme a sus principios, pero ahora veo que tenían razón. Tú tienes tu pueblo y yo tengo el mío. Hizo una pausa y añadió. También me enteré de que cuando los capellán se vayan se llevarán con ellos la fuerza que vigoriza las células humanas del cerebro, y cuando esto ocurra volveréis a sólo unos miles de años de distancia de donde os encontramos. Será el caos. Pensé que podría hacer algo para evitar que aquí te ocurriera tal cosa. No querría que volvieras al estado totalmente primitivo, que te convirtieras en una simple imagen del hombre, apenas capaz de recordar lo que fue en un tiempo. No sería capaz de soportarlo, Martin. Pero me di cuenta de que no sería posible darte la fuerza que en un principio pensé que te podría proporcionar. Volverás atrás en el tiempo, como todos los demás. Ya veo dijo Martin, perdiendo la vista en el horizonte. Y en cuanto a mí prosiguió ella con amargura, yo soy inmortal. Mi destino será vivir sobre la tierra para siempre, sola, después de que todos se hayan ido. Veré, a lo largo de millones de años, el nuevo desenvolvimiento y progreso de los de tu raza. Quizá pueda yo servir de ayuda a la especie dominante, pero el poder de un solo capellán no será suficiente. Virginia continuaba mirándose las manos. Otra cosa dijo ella con voz apenas audible. Se van pronto. ¿Estarán aquí tan poco tiempo? Martin fue hacia ella. Virginia alzó la cabeza para mirarle, sin expresión en los ojos. La levantó de la silla y la puso en pie, frente a él. La tomó en sus brazos y la besó febrilmente. Ella no se resistió. Como ella no respondía a sus besos, Martin reconoció que estaba diciendo la verdad, la soltó de entre sus brazos y Virginia cayó nuevamente sobre la silla. Así es que... Así es. Fue hacia la ventana que había limpiado poco antes. Miró hacia el exterior. No vio nada. Entonces, esto es el adiós. Sí. Lo siento, Martin. Si supieras cómo lo siento. Él no contestó. Al cabo de un momento notó una brisa fría. Martin se estremeció. Le era imposible precisar el tiempo que estuvo en la ventana. Le dolían todos los músculos de su cuerpo. Hubiera preferido estar allí para siempre, pues la vida se le había hecho detestable. Pero sabía que no podía permanecer allí por más tiempo. Tarde o temprano, tendría que enfrentarse con la realidad. Cuando se volvió vio la mesa. Cinco minutos antes, pensó, Virginia había estado sentada allí. Oh, Dios, no permitas que esto se convierta en una elegía. Lo que está hecho ya no tiene remedio. ¿Qué dicen ellos? La vida debe continuar. Bueno, déjalo. Pero, sin embargo, allí estuvo ella sentada, donde no hizo más que mirar sus manos, sin apenas mirarle a él. En aquel momento vio algo que no había visto nunca. Un resplandor metálico sobre el sitio donde ella había dejado reposar sus manos, sobre la tosca mesa. Era un cubo. Un cubo con brillo de oro, que tenía una joya en cada una de sus caras. Era del tamaño de un terrón de azúcar. Martin lo recogió. Instantáneamente observó la presencia de Virginia. Con los ojos de la mente pudo verla ante él, mientras tenía el cubo en la mano. Estaba hermosa, radiante, y le estaba mirando. No reveles el secreto del cubo. Se apresuró a decir. Quizá te estén mirando. Ella sonrió. No, Martin, lo que te dije no era verdad. No quiero ir con mi gente, pero tenía que decirlo. Querían matarte, porque creen que eres tú quien me impide volver con ellos de buen grado. Les prometí que me iría con ellos cuando, ellos lo hicieran. ¿El precio? Respetarán tu vida. Pero, cariño, todavía no tenemos que desesperar. Iré tan solo en el caso de que no pueda reunirme contigo. Abándonate si eva yey, cariño. Abándónalo aparentando la mayor tristeza. Vuelve a Chicago, o a donde quieras. Me reuniré contigo tan pronto como me sea posible. Te amo. Ruega por mi éxito. Virginia se puso los dedos sobre sus labios y le mandó un beso con un leve soplo. Después su imagen se desvaneció. El cubo se disolvió en las manos de Martin. Capítulo 15 Las noticias se extendían con toda rapidez en el edificio del National Estene. Por ejemplo, si la muchacha que vendía tabaco en el piso principal del edificio, llegaba una mañana a su trabajo con un anillo en el tercer dedo de la mano izquierda, la noticia no tardaría más de una hora en recorrer todo el edificio de norte a sur, y de este a oeste. Las manos harían una pausa sobre las teclas de las máquinas de escribir y así, de uno en uno, se iría extendiendo la información. Naturalmente, la velocidad de transmisión está en razón directa con la importancia del asunto. Las noticias podían entrar en el edificio de muchos modos. A veces, a través de un periodista, otras, a través de teléfonos privados y los de uso normal, y otras, como en el caso de este día, en persona. Cuando Martin Enders entró en el National Estene, en una mañana de primeros de noviembre, las gentes le miraron de arriba a abajo antes de que entrara en el ascensor. Abandonó el trabajo y escapó con una muchacha. Chico, sus jefes estaban como locos. El viejo Wilson no dijo nada del asunto, pero oí en New York que se metían con el de lo lindo. Lo oí decir en la habitación del teletipo. Dicen que es rubia y además muy guapa. Es la hija del tipo a quien fue a interview bar, y el viejo murió de un ataque al corazón del disgusto que se llevó. Desde luego, tiene cara de volver aquí como si nada hubiera ocurrido. El ascensor subió hasta el undécimo piso. Un empleado en la habitación de teletipos, descolgó el teléfono, se sentó a la máquina, puso un trozo de papel donde había garabateado unas anotaciones sobre el lector de la máquina y empezó a teclear. Urgente, New York. Notificar al mayor general Walter Dems para que Sureste sirva a dar instrucciones que Martin Enders acaba de entrar en el despacho de Chicago. Haremos averiguaciones e informaremos. Wilson. Cuando salió del ascensor en el undécimo piso, vio que era el blanco de todas las miradas. El mismo Lovett Wilson estaba en la puerta de su despacho para comprobar por sí mismo lo que había oído. Todo el mundo detuvo el trabajo momentáneamente al ver a Martin en la puerta. Comenzó a andar entre las mesas, esperando que alguien hiciera algún comentario, pero nadie se aventuró a decir una palabra. Al fin llegó a la puerta del editor jefe. Pase, pase dijo Wilson haciéndose atrás, e indicándole una silla para que se sentara al otro lado de la mesa. Cuando Martin ya estaba dentro, se asomó Mr. Wilson al exterior de su despacho, y Martin pudo oír como decía. Todo va bien, haga venir a Mayers. Wilson le miró detenidamente y dijo. ¿Dónde demonios se había metido, Martin? Deme su abrigo le ayudó a despojarse de él y lo colgó en un perchero. Luego ocupó su asiento tras la mesa. Nos ha tenido muy preocupados. Es una historia muy larga dijo Martin. Urgente, New York. Notificar a Dems que Enders está conmigo. Esperamos sus instrucciones. Wilson. El editor Mayers entró y se detuvo en la puerta. No puedo creerlo cerró la puerta tras él. ¿Pero qué demonios le ha ocurrido? ¿Dónde ha estado metido? Se sentó al lado de Martin en una silla de cuero. Martin notó cierta frialdad en el ambiente. Algo raro ocurría. ¿Qué hay de verdad en lo de la muchacha? Preguntó Wilson. Es verdad que se escapó con ella. Eso corroboró Mayers. ¿Y qué fue eso de la ambulancia? ¿Están enterados de eso también? Los dos hombres asintieron. ¿Pero qué idea le dio de escapar? No es propio de usted. Era usted uno de los mejores hombres que teníamos. Tal como les dije, es una historia muy larga. Luego, el viejo profesor murió, y su hijo también, de neumonía, unos días más tarde. ¿Lo sabía? ¿Y dónde está su hija, con la que se dice que escapó usted? Wilson se puso un cigarro en la boca. No lo comprendo, Martin dijo Mayers. No podía ni creérmelo cuando me lo dijeron. ¿Parecía usted un hombre tan estable? ¿Qué fue lo que oyeron decir de mí? Preguntó Martin. Lo primero que supimos fue a través del coronel Sherrington. Lo que nos dijo fue que usted había escapado con la hija del profesor en una de las ambulancias del centro. El coronel estuvo muy enfadado dijo Mayers. Removió cielo y tierra para encontrarles, y le culpaban a usted de la muerte del Dr. Penn. Dicen que la impresión que le produjo la huida de usted con su hija fue lo que produjo el ataque al corazón. Por suerte para nosotros, pudimos discutir con él lo que era imputado a usted. Cuando conseguimos demostrar que todo aquello no era más que una simple cuestión de amor, el coronel Sherrington accedió a cerrar los ojos a todo. Pero lo que nunca olvidará es lo que les hizo usted a los dos soldados. Además, les rebajó de graduación y les castigó. Ah, si dijo Martin, divertido. ¿Qué les hizo para hacerles creer aquella fantástica historia de los dos muros? El cigarro de Wilson se apagó y lo volvió a encender de nuevo. No salían de allí. No había quien les hiciera confesar otra cosa que la historia de los dos muros. Decían que usted erigió un muro, y que cuando ellos salieron para investigar, ustedes escaparon con la ambulancia. Era una mentira estúpida, desde luego. Y luego hubo fuego, fuego en la inspección de guardia dijo Meyers. ¿Cómo pudo hacer eso? Fue una cuestión de amor preguntó Wilson guiñándole un ojo. Puede decirnoslo. No diremos ni una palabra en cierto modo, sí. Bien, pues gracias a Dios dijo Meyers suspirando. Hay algunos que han querido profundizar en lo que ha hecho usted. Pero eso, desde luego, no le disculpa de no haber dado señales de vida. Lo menos que podía haber hecho, era decirnos dónde estaba. Lo que dice Meyers es verdad, Martin dijo Wilson. No nos hubiera gustado que nos abandonara, pero en caso de hacerlo, de haberlo sabido nos hubiera gustado que le acompañara nuestro beneplácito y conformidad. Urgente, Chicago. Dems quiere que le entretengan y permanezca ahí, pero sin hacer uso de la fuerza. Le seguirán si persiste en salir del edificio. Traten de retenerlo hasta que lleguen ahí. Cummings. Pero usted aún no ha dicho nada dijo Meyers. No me han dado ocasión de hacerlo. La chica, está con usted. No. No está conmigo dijo Martin. Martin, todavía no nos ha dicho si efectivamente escapó con ella, Meyers dijo Wilson. ¿Qué nos dice de eso? Aún no sé por qué vine aquí dijo. Le creerían si les decía que fue allí a verles, porque le pareció la cosa más natural, después de que Virginia le abandonara. Tal como estaban las cosas, se están preocupando ustedes por lo más insignificante. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Wilson aspirando con fuerza en su cigarro. Si cree que hemos tomado esta pequeña escapada que usted ha hecho a la ligera, sonó el teléfono. Perdonen, dijo Wilson, cogiendo el auricular. El hombre del teletipo de la habitación de al lado le leyó un mensaje, de New York. Gracias, dijo Wilson. Volvió a colgar el teléfono. Martin encendió un cigarrillo con la seguridad absoluta de que la llamada que acababa de tener Wilson se refería a él. Desde el momento que dejó el auricular, había una cierta tensión en Wilson. Hasta Meyers se sentía influido por aquello, y Martin observó que de buena gana Meyers hubiera preguntado de qué se trataba lo que habían comunicado. Algo ocurría. Algo velado para él, pero que a ciencia cierta concernía a su llegada. Porque no empieza desde el principio y nos lo explica todo, sugirió Wilson. No me creerían si se lo contara, dijo. Me sacarían de aquí con una camisa de fuerza. Y no quiero que ocurra tal cosa. El editor Wilson se inclinó hacia adelante, a través de la mesa. Pero tenemos derecho a saberlo, ¿no cree? Al fin y al cabo, aún no le hemos despedido y todavía pertenece a nuestra nómina. Martin, por todos los cielos, deje de ser misterioso, dijo Meyers con impaciencia. Si es algo desbaratado, deje que nosotros lo decidamos. Bueno. Para empezar, ¿qué dirían si yo les asegurara que la raza humana está controlada y dominada? Wilson tosió con nerviosismo, lo cual hizo que cayera la ceniza de su cigarro. Cielos. Eso todo el mundo lo sabe. Espere a que termine de ponerse a punto la bomba H y que la dejen caer en algún sitio. Se limpió la chaqueta con la palma de la mano en el sitio donde había caído la ceniza. Entonces nos llenarán la atmósfera de bacterias. Bien sabe usted, que nunca hemos podido publicar en nuestra revista lo que tenemos en los archivos. Sería algo horroroso, dijo Wilson. Algo horrible. Se trata de eso, dijo Meyers. No respondió Martin. Se lo voy a decir, pero no lo comprenderán. El hombre, en un periodo de tiempo muy corto, va a perder la capacidad de raciocinio que posee. Wilson y Meyers se miraron fijamente, completamente sorprendidos, y volvieron la vista hacia Martin de nuevo. ¿Y quiere usted decirnos, Martin, cómo va a ocurrir todo eso? ¿Por qué las criaturas de un planeta que rodea a Capela, el Alfa Auriga, van a volver al sitio de donde proceden, llevándose con ellos el poder de razonar que nos dieron hace unos 50.000 años, y con cuyo poder de razonamiento, nos elevaron por encima de las otras especies. Los dos editores continuaron sentados en silencio, totalmente concentrados en sí mismos, por la impresión que les habían causado las palabras de Martin. Bien. Ya comprendo dijo Alfin Wilson, con voz débil. Meyers aclaró su garganta y dijo con cierto embarazo. Entonces, debemos suponer que lo que ha estado usted haciendo, es tratar de evitar que esto sucediera. ¿No es así? Eso es imposible. ¿Imposible? Así es. ¿Quiere usted decir que no podemos evitar que ocurra? Sí. ¿Por qué? Porque son invisibles para nosotros. Viven en otro planeta. Ya veo en esta ocasión Wilson lo decía con convicción. Ya les dije que no me creerían. No dijo Wilson, como si estuviera sopesando el asunto. Yo no diría tanto. ¿Pero usted? ¿Le importaría decirnos qué hace la chica en todo esto? Sí. Hablemos de la muchacha. Es una capellán. Le oí decir que eran invisibles. Y hay mucha gente que la ha visto. Todavía no había vuelto. ¿Vuelto? A su planeta. Es un planeta coexistente con este. Muchos de ellos existen como seres humanos y como capellán simultáneamente, yendo a su planeta por breves periodos en el momento que les place. Ahora se están marchando todos, muriendo como humanos, e instalándose en su planeta. Wilson tamboriló con los dedos sobre la mesa, se los llevó a los labios y giró sobre el sillón. Le voy a decir una cosa dijo. Déjeme que llame a mi secretaria. Quiero que se lo diga todo a ella. Todo cuanto pueda recordar. Puede utilizar este mismo despacho. Meyers y yo estaremos aquí con usted y lo oiremos todo al mismo tiempo. Nos gustaría tener todo este suceso por escrito. Martín presintió otra razón en lo que le solicitaban y movió la cabeza negativamente. Lo siento dijo. Está demasiado fresco en mi mente ahora, y no quiero pensar en ello. Wilson dio la vuelta alrededor de la mesa y se acercó a él. Bueno, si no le gusta la idea, ¿por qué no se sienta en su despacho y lo escribe usted mismo detalladamente? Simplemente lo que ocurrió, sin olvidar nada. Hágalo con su estilo habitual, con su estilo claro y conciso. ¿Qué le parece? No, Martín recogió el abrigo del ropero y Wilson acercándose rápidamente se lo quitó con su avidad. Mire Martín, acaba de salir de lo que podríamos llamar una aventura a toda prueba. Nos gustaría conocerla. De verdad que sí. Piense en las preguntas que deja sin contestar. Hay que reconocer que en todas partes del mundo les gustaría oír hablar de esos... ¿Esos? Capellans dijo Martín con acritu. Sí. Queremos algo concreto, y ustedes quién tiene la llave de todo el asunto. Usted dice que es imposible luchar contra ellos. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto? Si lo escribiera o nos hablara del asunto en cuestión, alguno de nosotros podría hacerse al menos una idea aproximada de lo sucedido. Meyers, ¿por qué no envía a alguien que nos traiga algo para beber? Tiene hambre, Martín. Podríamos comer un poco aquí mismo. Yo estoy que me muero de apetito. Martín sonrió y cogió el abrigo. En el momento de hacerlo, la desesperación de Wilson se hizo patente. ¿Qué es lo que se lleva entre manos, Wilson? ¿Qué le dijeron por teléfono? ¿No fue nada? Nada. Simplemente una cita que había olvidado. Pero volviendo a su caso, sé muy bien lo que digo, Wilson. Tengo una idea bastante aproximada de lo que usted y Meyers piensan respecto a lo que yo tendría que decir. Vamos, Martín murmuró Meyers. Nosotros la creemos, no es cierto, Meyers dijo Wilson. No tenemos razón alguna para pensar que todo es invención suya. Sí que es verdad que usted en los últimos años ha sido un tanto fantástico, pero... Demasiado fantástico dijo Martín. Demasiado fantástico para poder ser escuchado. Hasta la próxima, señores. Salió del despacho. Quizá fuese un error marchar, se dijo al entrar en el ascensor y hacer sitio a un hombre que seguía tras él. Pero de todos modos, creo que he hecho lo que debía. Si tengo que actuar como si todo hubiera terminado entre Virginia y yo, creo que esto, es mejor que nada. El modo de mirarle constantemente el hombre en el autobús, hizo que Martín se fijara en él. El hombre parecía esforzarse en recordar su rostro. Había curiosidad en él, pero Martín concibió que en todo aquello había un propósito definido. Algo ocurría. Cuando Martín se metió en un taxi, vio que el mismo hombre se metía en otro. Cuando el taxi de Martín subía por Michigan Avenue, hacia su habitación del Hotel Wellmerly, vio que ya había dos taxis que le seguían. No se preocupó de ellos. Se había inquietado durante el largo viaje de Utah a Chicago, pero se dio cuenta de que nada podría ocurrir si alguien le reconocía. Volvió a mirar hacia atrás. Los taxis continuaban allí. Los tres formaban una lenta procesión por la amplia avenida. Se preguntó lo que ocurriría si hiciera detener el taxi, esperara a sus seguidores, y les dijera que el mundo estaba llegando a su fin. Miren podría decirles. Vamos a volver amigos, vamos a volver al punto de partida de nuestra civilización. Antes de mucho tiempo tendréis largas barbas, y viviréis en algún agujero, si es que tenéis cabeza suficiente para daros cuenta de que necesitáis uno. Pero no le serviría de nada. No le creerían. En su apartamento cogió una botella que había dejado allí antes, y se dispuso a echar un trago. Bebió frente a la ventana desde donde se divisaba toda la avenida. Sintió ganas de gritar desde allí a la gente que se apresuraba en sus coches, a las mujeres que paseaban sus perritos, a las parejas que paseaban cogidos por el brazo, y a sus dos sombras que le esperaban a la entrada del hotel. Aquí hay algo para vosotros dijo levantando el brazo. Brindo por la ignorancia que alberga en todos vosotros. Quizá hiciera mejor en deciroslo. Despertad y prepararos. Pronto tendréis vuestra recompensa, años de oscuridad. No, eso sonaba igual que si hubiera dicho, levantaos, trabajadores. Demonios, creerían que era un comunista. Mejor era dejarlos solos. Al día siguiente, eran cerca de las doce, cuando salió del edificio para ir a comer. Los dos hombres que le habían seguido el día anterior, aparecieron nuevamente y entraron en el restaurante, detrás de él. Uno de ellos escogió una mesa al lado de la suya, con la evidente intención de escuchar la conversación que pudiera tener con alguien en el caso de que fuera a encontrarse con alguien allí. ¿Vais por mal camino, amigos? El otro hombre ocupó una mesa cercana a la puerta. De vuelta al apartamento, se acomodó en el sofá cama con un libro e intentó concentrarse en la lectura. Le sobresaltó un ruido sordo y los golpes tremendos con que llamaron a su puerta. Sabía de quién se trataba antes de abrir la puerta. El general Dims entró en la habitación seguido de un capitán de la armada. Sus dos seguidores se quedaron en la entrada. Cierre la puerta, Smollett dijo el general. El capitán cerró y no se movió de allí. El general se dio una vuelta por la habitación fisgándolo todo, deteniéndose principalmente en la botella de whisky, y en el libro que había estado leyendo Martín. No hay otra salida que por esa puerta. Sí. Por la ventana. Pero tenga cuidado, que es un tercer piso, demasiado alto para una caída libre. El general se detuvo en el centro de la habitación, con las piernas abiertas y las manos en los bolsillos de su gabán de la armada, con los ojos fijos en Martín. Saqué su blog de notas, Smollett dijo autoritario. Mister Enders nos lo va a explicar todo. El capitán Smollett se quitó el abrigo y el sombrero, los puso sobre el sofá cama, puso el blog de notas sobre la mesa y se preparó con un lápiz apoyado sobre la blanca hoja de papel. Martín no se había movido de donde estaba. Había plegado los brazos sobre el pecho y miraba al capitán con aire divertido. Y ahora, Enders, ¿dónde está la muchacha? No lo sé, era la verdad. ¿Estaban los dos metidos en eso? ¿Qué quiere decir con eso, general? Usted sabe sobradamente bien lo que quiero decir con eso, el general Dims o podía disimular lo molesto que estaba, reflejándolo en sus paseos por la habitación, y en la gesticulación, a la vez que hablaba. ¿Por qué clase de idiotas nos ha tomado usted? Dejoderado la investigación que se le había encomendado y por el contrario, escapó con la rubita. ¿En qué situación nos ha puesto? Y como explicación a todo ello, se limita a hablar de estrellas y cosas por el estilo Wilson y Myers me lo han contado todo. ¿Qué es lo que se propone? Dije la verdad. Déjese de cuentos, Enders explotó el general de quien se está burlando? ¿Quién hay tras todo esto? ¿Quién le compró? ¿Cuánto le pagaron? Y ya que estamos en ello, ¿quién se inventó todo ese galimatías con el fin de encubrir la realidad? ¿Sería usted un hombre muy divertido, general, si no fuera tan patético? El general se tornó lívido. Sus ojos azotaban a Martin y la habitación entera reflejaba en el ambiente la ira que le embargaba. Usted es un tipo bastante asqueroso, Martin Enders y la veo. Vender a su propia nación, no dice mucho en su favor. No me diga nada, ya lo sé. Es usted uno de esos chicos tan simpáticos que tienen respuesta para todo, y que piensan que pueden en los dos bandos para no perder. Y como todos esos chicos, usted no tiene corazón. Premisa mayor, premisa menor, conclusión y al diablo con el elemento humano. Si el pueblo no entra en sus ecuaciones, olvídelos. Un momento Martin se encolerizó de pronto, sin poder evitar que el resentimiento llegara hasta lo más profundo de su alma. Se sentó en el sofá cama y encendió un cigarrillo con mano temblorosa. Usted me ha confundido con alguien y algo extraños dijo. No me gusta que me hablen así. Serví a mi nación honorablemente y bien, al menos eso me dijo usted en nuestra primera entrevista. ¿Pero por qué? No empiece de nuevo, por favor intervino Martin alzando la mano. Al parecer he actuado de un modo reprochable. Pero quiero decirle una cosa, todo cuanto he dicho y tengo por decir, es verdad. Por todos los diablos el general se quitó el sombrero con rabia y lo tiró al otro extremo de la habitación. ¿Quiere escucharme, general? ¿Quiere escucharme? El general se pasó la mano por la cabeza, dejándose caer en una silla. Todo es tal como he explicado. Pero los capellans se irán pronto de la tierra. Cuando lo hagan, perderemos nuestra inteligencia. Por eso no tiene ninguna importancia a lo que usted deje, o no deje de hacer. Un hombre que está a punto de ser ahorcado, bromea a veces de su condición, con aquellos que le escuchan, para demostrarles que no tiene miedo, aunque esté temblando en su interior. Pues yo soy como ese hombre. O quizá ha perdido usted la razón dijo el general, estudiando su rostro. Quizá tengan razón Wilson y Myers. ¿Creen que ha caído usted en un abismo mental? Creo que tienen razón. Los enfermos mentales respondió tranquilamente Martinson, por regla general, felices. Yo no lo soy. Porque no me llamó desde Park Hill o cuando salió de allí. Si hubiera tratado de explicarlo entonces... Si le hubiera llamado, los capellans hubieran sabido dónde estábamos. Y yo me había escapado con una capellan. ¿Y el Dr. Penn era un capellan también? Los capellans, los capellans. No habla usted de otra cosa. ¿Dónde estén esos? ¿Esos capellans? ¿Dónde viven? Muéstrame un capellan y le creeré. Están en otro planeta explicó Martin pacientemente. Y por esa razón, son invisibles para nosotros. Invisibles, el general le miró pensativamente. Si cree usted eso, permítame que le diga que está usted como una chiva. Pero no creo que sea así. La muchacha estaba de algún modo involucrada en esto y usted la ha escondido. Ella es, probablemente, a quien usted busca. ¿Dónde está esa Virginia Penn? En algún rincón, entre la tierra y los cielos dijo Martin. Con ganas de broma otra vez, ¿verdad Martin? El general se acercó a él, con las manos en las caderas, y con gesto amenazador. No está bromeando, general. Martin está equivocado. No estoy entre la tierra y los cielos. Estoy en esta habitación. Virginia Martin saltó del sofá cama, asustando casi al general. Miró a su alrededor. Virginia no estaba allí. ¿Quién era el rostro del general? Se había tornado púrpura. Usted ha escondido una grabación microfónica, Enders. Muy gracioso. Muy graciosa, repitió la voz de Virginia, riendo. ¿Dónde estás, Virginia? Cierre el pico, gritó el general. Smollett. El capitán, que había estado intentando descubrir el lugar de donde procedía la voz, se levantó. Sí, señor. Registre hasta el último centímetro de esta habitación, hasta encontrar los altavoces. Martin le dijo que los capellans son invisibles, decía Virginia. Y es verdad que lo somos. Aquí no hallará altavoces. El capitán Smollett miraba atrás de las lámparas, detrás de los libros, en los rincones, por todas partes. De nada le servirá, capitán Smollett decía Virginia. No encontrará nada. Martin notó la reconfortable brisa de aire frío, y vio a Virginia materializada en un rincón de la habitación. Aquí estoy, general dijo sonriendo dulcemente. Capítulo 16 Uno más de sus trucos, Enders dijo el general dubitativo. ¿Dónde ha estado ocultándola? Desde luego, es usted bastante duro de convencer, ¿verdad general? Dijo Virginia yendo hacia él y sonriendo de un modo extraño. Gracias a Dios que volviste, Virginia dijo Martin y llegué a pensar que no podrías. Quédese dónde está, Miss Penn dijo el general. No sé de dónde salió, pero ya que está aquí, podrá decirnos por qué usted y Mr. Enders escaparon de Park Hill. Le sugiero que vuelva a casa con su esposa y sus niños, general dijo Virginia, sentándose al lado de Martin. Dentro de pocos días comprenderá que su pregunta no tiene ninguna importancia. ¿También usted me va a hablar con doble sentido? Ocurre con frecuencia que la gente es reacia a creer la verdad. Los colores que anteriormente habían aparecido en el rostro del general, volvieron a hacerse patentes, pero esta vez, con un rojo más intenso. Tendría que someterlos a los dos a un interrogatorio dijo. Debería meterlos a ambos en celdas separadas, e incomunicadas, mientras se aclaran los hechos. Pero no tenemos tiempo para eso. Tengo que saberlo ahora. Hoy. ¿Pero qué es lo que realmente le preocupa? El general se pasó las dos manos por la frente y luego dejó descansar las palmas sobre las sienes. ¿Qué le ocurrió a Forrest Killian? ¿Y quién hay tras todo esto, para que se impida llevar a cabo el proyecto de regeneración? ¿Por qué? ¿Y qué tienen los dos que ver en todo esto? Pueden responderme a todo ello. Le responderé por orden dijo Virginia. Forrest Killian murió, eso ya lo sabía. Las moléculas que constituían su ser fueron diseminadas por el espacio. En este momento, nadie intenta impedir el proyecto de regeneración, no es necesario. Martín y yo nada tenemos que ver en este asunto. Lo único que queremos, es estar juntos hasta el fin. El fin. ¿El fin de qué? El fin de su civilización. El general alzó los brazos al aire. No aguanto más. He intentado obrar con honradez y tener paciencia. He intentado darles a los dos la oportunidad de ser sinceros, y no han hecho más que responder con evasivas. ¿Acaso creen que puede haber alguien que se crea todo ese cuento de la pérdida de la inteligencia y la extraña raza de una estrella? En realidad no importa que se crea o no, general respondió Virginia. Si ocurre, entonces sí que importa, jovencita contestó él. ¿No estás ya cansado de todo esto? Preguntó Virginia a Martín. Le hizo la pregunta de un modo que Martín comprendió que iba a tomar una determinación. Pues, francamente, sí. El general se limitaba a mirarlos. Virginia se sentó al lado de Martín, y arrugó el entrecejo ligeramente, como si se estuviera concentrando en algo. De pronto el general Dims y el capitán Smollett se quedaron con la boca abierta por la sorpresa. El general por su parte, alzó los brazos y se dio cuenta de que había algo ante el que le ofrecía resistencia. Sus dedos palpaban por toda la circunferencia de su cuerpo, ante él, algo sólido. Le estaba hablando al capitán Smollett y éste a su vez le respondía, pero sus voces se perdían ante el muro que les rodeaba y apenas se oían entre sí. Bueno dijo Virginia esto les tendrá ocupados durante un buen rato. Virginia miró a Martín y encontró en sus ojos el interrogante de lo que estaba ocurriendo. Ella se puso a reír. Tú has oído hablar de esos vidrios que sólo permiten ver a su través por un lado, ¿verdad? Bien, pues puse uno entre nosotros y los oficiales. Nosotros podemos verles, pero ellos no nos pueden ver a nosotros. ¿Divertido? No. Martín miró hacia los asombrados militares que buscaban y tocaban por todas partes. Llamaron a los dos gorilas que se habían quedado en el exterior. Los cuatro hombres se quedaron con las manos gesticulando en el aire. He hecho mal, preguntó Virginia pasando un brazo por el cuello de Martín. Extraordinariamente bien, respondió él, estrechándola con todas sus fuerzas y besándola repetidamente. ¿Cuánto tiempo nos queda? El día de la marcha es dentro de tres días, a partir de hoy. Pero de todos modos, no sé cuándo dejarán de enviar radiaciones de inteligencia. Seguramente, poco después de que hayan abandonado la Tierra. ¿Te irás con ellos, verdad? Virginia movió la cabeza de un modo ambiguo y respondió. Cuando me fui, esperé hasta que el último capellán hubiera vuelto de su existencia terrestre. Entonces volví. Así estaba segura de que no me encontraría con ninguno de ellos. Pueden estar a la expectativa. Están demasiado atareados preparando la marcha. Sí que podrían aparecer, pero no creo que lo hagan. Tienes un cigarrillo. Él encendió dos. Todavía no me has contestado. Te vas a ir con ellos. Virginia miró hacia la llama del cigarrillo y respondió. No. ¿Pero dijiste en Uta? ¿Qué? Yo volvería a ser un hombre de las cavernas sonrió Virginia. ¿Y qué hay de malo en un hombre de las cavernas? ¿Serás un cavernícola estupendo, y la barba te sentará formidablemente? Virginia continuaba sonriendo. Pero eso no te gustará. No te preocupes que no tendrás impedimentos. La intención de sus palabras, y lo cerca que estaba de ella, le produjeron una sensación bien conocida, pero dijo. Lo que intentas es quitarle importancia a la cosa, pero no será agradable. Tú lo sabes muy bien. Yo también he perdido ya una gran parte de mi poder, dijo Virginia con gravedad. «Probablemente no podré hacer nada para conservarte la inteligencia. Pero... Mi decisión está tomada. Te encontré y aguantaré contigo». Él la besó y retuvo su cabeza contra el pecho. «Prométeme» pidió Martin «Prométeme que volverás con los tuyos, un momento antes del final. Ahora ya no me dejarían. Descubrirán que me he ido, y en esta ocasión ya no me perdonarán. Pensarán, que Dios redima a la escoria, he sido demasiado errante. Además, no quiero que me vuelvan a ver. Saben que no volvería con ellos, aunque me lo pidieran». Salieron de su ensimismamiento a consecuencia de un ruido terrible. Uno de los gorilas, había cogido una silla y la estaba estrellando contra el muro que se había interpuesto ante ellos. ¿Aguantará? Sí. Pero ese ruido. Ahora ya había más gente al otro lado del vidrio tan especial, un policía, dos hombres con ropas de trabajo, y muchos curiosos en la puerta. Hablaban los unos con los otros y cada uno de ellos se acercaba al muro para experimentar por sí mismo la separación que tanto les sorprendía. «Creo que ya está bien» dijo Virginia. «Pronto estará aquí todo el mundo, veamos. ¿Tendría que haber algún medio?» «Fuego no, por favor» suspiró Martin. «No. Con eso no haríamos más que atraer más gente. Y lo que tenemos que conseguir es que se vayan. El único medio de hacerlo» dijo Martin «es que nos vayamos nosotros». «Eso es» dijo ella, sonriendo. «Pero no podemos hacer eso. O sea, no queremos hacerlo». «Ven» dijo Virginia, cogiéndole de la mano y arrastrándole al otro extremo de la habitación, al lado del muro que ella misma levantara. «Primero» dijo Virginia «nos crearemos a nosotros mismos» se concentró, estrechando la cuenca de los ojos y oprimiendo los labios. Al cabo de un momento, el aire se arremolinó en el espacio que ocupaba el sofá, la luz se hizo más intensa y dos masas informes acababan de ser creadas. «La verdad es que no soy muy buena escultora. Si ves algún defecto, me lo dices» continuó concentrada. Las masas informes tomaron forma. Apareció un cabello rubio, muy bonito, un tanto rizado, ojos azules, las formas curvas, las piernas. «Pero ese no es el mismo vestido» advirtió Martin. «Y además. Ya lo sé. La falda es demasiado corta» rió. «Estarán tan ensimismados, mirándome las piernas, que no se darán cuenta de que no llevo la misma ropa. Ahora sin adulación, dime si no está bien». Después fue el hombre el que tomó forma. «Ya lo ves» dijo Virginia. «No supe hacerlo mejor contigo». Los dos duplicados estaban sentados sobre el sofá. Poco a poco fueron tomando vida. De pronto el doble de Martin cogió a su Virginia entre los brazos y la besó con apasionamiento. «¿Ves lo que te hace hacer mi vestido?» rió Virginia. «Pero yo tengo la cabeza un tanto torcida» comentó Martin. El doble de Virginia le dio una bofetada a su Martin. Él la miró sorprendido. «Y ahora, niños, recordad que tenéis cerebro». Los dos del sofá la miraron con sorpresa. «Ahora crearé una puerta. Quiero que salgáis por ella. Haced cuanto os diga el general, que está al otro lado. Tenéis que hacer cuanto él os ordene, y debéis actuar idénticamente a cómo hacemos nosotros. Yo os estaré vigilando, ¿está claro?» Los dos asintieron. El otro Martin cogió la mano de la muchacha. «¿Verdad que es dulce» dijo Virginia. «Probablemente no está resentido por la etiqueta que le pusieron antes». «Eres dulce» dijo la otra Virginia. «¿Y tú eres un ángel?» respondió el otro Martin. «¿Lo ves? No está resentido. Tú nunca me dijiste a mí que era un ángel». Virginia se quedó pensativa una vez más. En el aire apareció una hendidura y una cerradura se materializó en el muro de ilusión. Los dos duplicados se levantaron, el otro Martin pulsó la maneta de la cerradura, abrió la puerta y pasaron al otro lado. Se oyó y griegaó el chasquido de la puerta al cerrarse tras ellos y la cerradura y el hueco desaparecieron. La gente del otro lado se agolpó alrededor de la pareja recién creada. El general iba abriéndose paso a codazos, gesticulando, y a juzgar por el movimiento de los músculos de la garganta, estaba desgañitándose en gritos. La muchedumbre se dispersó tan pronto como el otro Martin y la otra Virginia salieron de la habitación escoltados. «Bueno» dijo Virginia. «Ya se han ido». Martin la observó unos instantes. Estaba cansada. Aunque continuaba mirando hacia la puerta, no había en su rostro aquel reflejo de triunfo que él hubiera esperado. Por primera vez, se dio cuenta de las manchas amoratadas que circundaban sus ojos. Martin tuvo la impresión de que ella tenía un conflicto interior y al fin concluyó que todo sería consecuencia de las últimas horas vividas, en las que había tenido que realizar esfuerzos para volver, después, la ejecución de cuánto había hecho al general y sus secuaces con el muro espejo, y por fin, la creación de aquella otra pareja, que les resolvía momentáneamente el problema. ¿Por qué tan displicente de pronto? ¿Displicente? No fue mi intención parecértelo. Estaba simplemente pensando en lo irónico que es, que ahora que nos hemos encontrado y que podríamos estar tranquilos, tengamos el tiempo limitado. ¿Por qué tu pueblo, tiene que llevarse a nuestra inteligencia? Si se limitaran a marchar, no habría problemas. El 3 original la madre, el padre y su primer hijo ven la actual civilización de la Tierra, como una cosa artificial, un algo que ellos crearon explicó Virginia. Como haría cualquier visitante, se sienten obligados a dejar el planeta, tal como lo encontraron. Me han explicado que siempre se ha hecho de ese modo. ¿Quieres decir, que ya había sido hecho antes? Muchas veces, en otros mundos, a lo largo de nuestra historia, pero no por el grupo que formábamos los que vinimos aquí. La pareja original, vino de un planeta como el vuestro. Ese otro planeta tuvo que volver a sus crudos comienzos, cuando el grupo de Capellans regresó a Capella 4. Hay un límite permitido de progreso para cada planeta. Vosotros ya habéis llegado a ese punto. O hubierais avanzado muy rápidamente a partir de este momento, o bien os hubierais destruido entre vosotros mismos. Nos podíamos haber aprovechado de la última posibilidad, pero el triunvirato estima que sería peligroso el permitirlo. ¿Y por qué no se van y nos dejan progresar? Aún no puedo comprender por qué. Habéis crecido, en progreso, con demasiada rapidez dijo Virginia y tenéis tendencias primitivas. Técnicamente, habéis avanzado muchísimo, mientras que socialmente, os habéis quedado atrasados en cientos de años. Si os dejaran como estáis, no habría ninguno de nosotros cerca para poder controlar vuestra querencia por la guerra. A juzgar por el tipo estándar de sociedad que nosotros concebimos, la vuestra, deja bastante que desear, si hubieseis avanzado hasta el punto que hoy lo estáis, en millones de años, hubierais perdido muchas de las imperfecciones durante el proceso, pero no ha sido así. Progresasteis de la noche al día, con nuestra ayuda. Exagerando la nota un tanto, te diré, que os parecéis mucho a los salvajes. Es eso lo que ves en mí, Virginia. Ni mucho menos respondió ella cariñosamente hay una cualidad desconocida en tu mente que me llena de alegría. No eres como otros hombres que he conocido. Y por no dejar de hablar con franqueza, te diré que hay algo en ti que me hace palpitar muy deprisa el corazón cuando vienes hacia mí. Amor. Los míos dicen que estoy loca. Sí que lo estoy, pero por ti. Si no, ¿por qué iba a estar aquí? De pronto hubo un brillo de alarma en sus ojos. Se posaron en Martin, pero en realidad estaban mirando a algo más lejano, algo más distante. Se sentó rápidamente. ¿Qué ocurre? Tuve la impresión de que venían tras de mí. Y ahora noto cómo me buscan. Presiento la fuerza de sus mentes se puso en pie, y se llevó las manos a las mejillas. Porque no me dejarán tranquila. Un repentino desánimo estranguló la voluntad de Martin. Si estaban buscando a Virginia, y eran más de uno, entonces había llegado el final para ellos, ya que ella les había hecho una promesa y no la había respetado. ¿Se mostrarían vengativos y emplearían toda su fuerza, que podía hacer el contra aquellos seres? La consternación de Virginia no era más que la evidencia de su incapacidad para combatir a los de su propia especie. Virginia se sentó a su lado y él la encontró tan desmayada, que la estrechó junto a él y la reconfortó. Déjales que vengan, dijo Martin. Tal vez sea mejor así. Ella estalló en ira. No. Saben que estoy aquí por el muro espejo que construye y las emanaciones que acompañaron a la creación de los otros tú y yo. Déjame ver. Estudió el aire. Nuestros dos dobles están ahora en la ciudad. Estamos bajando de un coche y vamos a entrar en un edificio. Correr. Ahora estamos escapando. Llegamos a una esquina. Nos están disparando, pero no importa. Eso es. Ya hemos dado la vuelta a la esquina. Virginia se volvió hacia Martin. Hemos desaparecido. Ahora ya está hecho. Salgamos de aquí. Y, puesto que has dejado de emitir radiaciones, ¿por qué nos tenemos que marchar? Seguramente habrán localizado este punto. No tenemos que estar aquí cuando lleguen ellos. Fueron hacia la puerta. Martin se aproximó al sitio donde se había alzado el muro invisible, adelantó un pie con cierto temor, pero no encontró ningún obstáculo. Vamos, insistió ella. Ya hemos perdido mucho tiempo. Al ir a atravesar la puerta abierta, Virginia chocó con una barrera invisible, dio un grito y corrió hacia atrás asustada. El doctor Eric Penn acababa de aparecer en la habitación. Los ojos enormes del recién llegado eran intensos, y en la boca se apreciaba una extraña expresión, todo él destilaba una aureola de autoridad y decisión. No llevaba las gafas, ni su sempiterna pipa. Los brazos pendían a todo lo largo de los costados, y sus largos dedos, estaban más blancos que en cualquier ocasión que pudiera recordar Martin haberlos visto. Estaba embutido en un traje oscuro, camisa blanca y corbata azul, llevaba un pañuelo que sobresalía del bolsillo superior de la americana. Martin se preguntó si sería el traje con el que le habían enterrado. Estúpida dijo arrastrando las sílabas. Todos se están riendo de ti. Déjales que se rían, respondió Virginia. No sé lo que te harán, pero sé lo que deberían hacerte. Los terrestres tienen la costumbre de azotar a sus niños. Por primera vez, comprendo el alcance de tal medida. Los ojos de Virginia brillaban intensamente. Eso es lo que no me gusta de vosotros. Me tratáis como a una niña. Todos estáis forjados bajo un mismo molde, haciendo todos las mismas cosas una y otra vez, sin desviaros ni un ápice. Pero de pronto, alguien, hace algo un poco diferente. ¿Pero por qué tenías que ser tú quien lo hiciera, Virginia? Mi propia hija. Virginia se acercó a él. Tú eres mi padre y te quiero muchísimo. Pero da la coincidencia de que también amo a Martin. Es que no podéis comprenderlo. ¿Pero no entiendes la locura que eso representa? Si nos quedáramos aquí, ya veríamos lo que pasaba. El problema sería distinto. Pero es que nos vamos. Y comprenderás que no podemos dejarte aquí en estas circunstancias. Además, has desobedecido. Me tienes sin cuidado. He sido enviado para llevarte conmigo. Noire se acercó a Martin y él la rodeó con un brazo. Ambos miraron desafiantes a su padre. Hay medios dijo el padre. Entonces, Martin y yo, moriremos. Los dos. Pero sabes que eso, es imposible. Si le matáis. Yo. Yo. El doctor Penn la miró descorazonado. No te comprendo, Virginia movió la cabeza con aire de resignación. No has cumplido la promesa que nos habías hecho, y que yo recuerde, es la primera vez que has obrado de este modo. ¿Por qué nos causas tantos problemas, ahora que estamos a punto de marchar? Es verdaderamente por él. Al ver que Virginia no respondía, el doctor Penn se volvió hacia Martin, y le miró como si le viera por primera vez. Mr. Enders, usted es el responsable de algo que nunca hasta ahora había ocurrido en la historia de Capella, uno de los nuestros se ha enamorado de un terrestre, y viceversa. Porque usted ama a Virginia, ¿verdad? Martin asintió. ¿Qué sugiere usted que hagamos? Yo Martin sonrió con desgana es la primera vez que se me solicita una opinión, habiendo capellans por medio. Me produce una extraña sensación. Sí, ya lo se dijo secamente el doctor Penn. Sin embargo, he oído hablar bastante de sus opiniones y puntos de vista. Virginia no hablaría de otra cosa. Supongo, pues, que tendrá alguna sugerencia que hacer. El hecho de tener que hacer una sugerencia para resolver una dificultad, requiere primeramente que haya una dificultad. Y yo aquí no veo ninguna. Que no hay problema. ¿Significa eso acaso, que deberíamos dejar a Virginia que se quedase aquí y no volviera con su pueblo? Exactamente dijo Martin. ¿Por qué no? Por el simple hecho de hacer algo que a ningún otro de entre ustedes se le hubiera ocurrido nunca pensar, no le van a permitir que lo haga. Porque no tratan de comprenderlo. Pero no la podemos dejar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es inconcebible. Tendría que vivir aquí para siempre. En el recuerdo del tiempo inmemorial, Martin Enders no habrá sido más que una simple fracción pequeñísima de su vida ilimitada. Porque tendría que despreciar ella todo su futuro, a cambio de unos minutos con usted. Hay hombres de los de su raza con los que podría vivir eternamente. ¿Y usted no cree que ella ya ha pensado en eso? La mano de Virginia se posó ligeramente sobre el brazo de Martin, y luego le apretó con fuerza para indicarle que estaba de acuerdo. Bueno dijo el Dr. Penn. Bueno. He sido autorizado para hacer otra proposición. Cogió la mano de Virginia entre las suyas y añadió, volverías, Virginia, si nos lleváramos a Martin con nosotros, y viéramos lo que podíamos hacer para que se quedara en Capela 4. El rostro de Virginia se iluminó. Oh, papa, ¿crees que accederían? Al parecer es la única solución que nos queda. Se volvió de espaldas a Martin y antes de un momento, empezaron a materializarse formas ante él. Primero rostros, luego cuerpos, apéndices, manos, piernas. Gente. Al principio unos pocos, luego muchos ojos que solo le miraban a él. Cuando ya eran demasiadas caras para poder contarlas, el Dr. Penn miró de frente a Martin. Sabemos, Mr. Enders, que su capacidad mental es algo superior a la media humana. Que usted posee unas dotes particulares. Por tanto, le rogamos que coopere con nosotros con un movimiento del brazo indicó a los recién aparecidos que se situaran tras él. Estos capellans están aquí para dar fe y peso psicológico a lo que vamos a intentar hacer. Cuando el Dr. Penn hizo una pausa, Martin observó como su cerebro estaba sometido a unas reacciones extrañas. ¿Quiere venir con nosotros? Era algo que no había pensado nunca. Dejar la tierra. Tenía la mente ofuscada. No lo sé. Dijo honestamente. Nunca pensé en que llegara el día que tuviera oportunidad de hacerlo. Entonces, será mejor que lo piense, mientras nosotros averiguamos si será posible o no llevarlo a efecto dijo el Dr. Penn. Ahora. Vamos a intentar algo, Martin. Concéntrese por un momento y no piense absolutamente en nada. Notará una fuente emanadora de gran poder. Si realmente tiene usted la fuerza mental que dice Virginia, sería usted capaz de asirse a esa fuerza como a una cuerda pendiente en el aire. ¿Está preparado? Martin asintió. Sí. Ahora. Los rostros se concentraron. Los ojos del Dr. Penn emanaban extraordinario fulgor y fuerza. De pronto se dio cuenta de que las uñas de Virginia se hundían en su mano. Después no pasó nada. Capítulo 17. B. No era una pregunta, sino una interrogación fijada en su cerebro. Era una pregunta que repiqueteaba en el cerebro y que pedía una respuesta. Martin dijo. No aunque había hecho todos los posibles para conseguir separar la lengua del paladar, la palabra no llegó a salir de la boca, y no se oí griega o a sí mismo. No B. Es difícil. ¿Está seguro de que se puede conseguir? ¿Quién sabe? Es la primera vez que se intenta. Quizá no tiene mentalidad suficiente. La tiene. Martin sonrió. Era Virginia. El hecho de pensar que ella estaba por allí cerca le reconfortó. La oscuridad cambió, fue como si alguien hubiera comenzado a desvelar el manto de oscuridad. Muy despacio. La luz se intensificaba. Ahora ya veía a Martin a una distancia infinita, pero no había nada que ver. Miró hacia abajo, pero ni siquiera vio su cuerpo. Esto le puso nervioso. ¿Qué ve ahora? Luz. Así es mejor. ¿Nos ve a nosotros? Martin miró a su alrededor. No. Ya lo vamos consiguiendo. Hemos restablecido su medio de comunicación vocal, y al mismo tiempo comprende las preguntas mentales. ¿Se ha dado cuenta? Pues claro que sí, dijo Virginia nuevamente. Ya le dije que lo conseguiría. Sí, pero no nos ve. Silencio. Había espacios aislados de color gris, que pronto se convirtieron en intensas pinceladas doradas. Nos ve ahora. Sí dijo mirando las lenguas danzantes de color. Pero ustedes son como llamas. La luz resplandeció momentáneamente, y luego disminuyó de intensidad. Las irregulares formas anaranjadas se convirtieron en siluetas humanas de color de rosa. Se miró a sí mismo, y vio sus brazos, sus piernas y su anatomía completa una vez más. Cuando volvió a mirar al frente, vio mucha gente ante él, situados ante un fondo blanco, que se extendía indefinidamente en todas las direcciones del horizonte, donde el fulgurante cielo empezaba a iluminar la escena de vivos colores. Todo aquello le recordó a un cuadro de Dali. La gente era normal, todas ellas con el mismo aspecto exterior que hubiera hallado en cualquier ciudad de la Tierra. Eran todos hombres y le miraban. Hemos hecho todo lo posible para que pueda estar aquí, la voz vino de detrás de él, y al girar sobre sí encontró al Dr. Penn que le sonreía. No llegaba usted a vernos, por tanto, nos hemos hecho nosotros visibles, de forma que llegue usted a una interpretación bastante aproximada de los hechos. Una mano apretó la suya con fuerza, Virginia estaba a su lado. En aquel momento, los hombres que había ante él se estaban sentando tras una mesa, que unos momentos antes no estaba allí. ¿Nos sentamos? El Dr. Penn indicó un banco un poco más elevado que la situación de los demás presentes, y que se había materializado instantáneamente tras ellos, y los tres se sentaron. Martin permaneció por unos instantes estudiando los rostros de los hombres que tenía ante él. Juiciosamente sentado en el centro de la mesa, había un hombre grueso, de cabello negro muy glacio, y ojos pequeños pero muy vivos. En aquel preciso instante estaba hablando con otro hombre de pelo blanco que tenía al lado. Los demás, hablaban unos con otros, mirando de vez en cuando a Martin. Saber que todos ellos hablaban de él, le crispaba los nervios. Martin no llegaba a oír, los comentarios que se hacían en voz baja, y estuvo a punto de preguntar al Dr. Penn lo que ocurría cuando el nombre grueso se levantó. Dr. Penn. Nos hemos reunido aquí, a instancias suyas. ¿Quiere, por favor, hacernos partícipes del problema en cuestión? Hermanos capellans dijo el Dr. Penn, poniéndose en pie. Tal como probablemente sabéis todos, mi hija, Virginia, rehusaba abandonar la Tierra sin el hombre terrestre, Martin Enders, a quien hemos hecho avanzar en su estado mental momentáneamente. Sé que no es el momento oportuno, especialmente para aquellos que se están preparando para abandonar este planeta, pero he convocado esta sesión de voluntarios para un sumario judicial, para considerar con la mayor rapidez, la transformación de este hombre. Todos fijaron sus miradas en Martin cuando el Dr. Penn se hubo sentado. Algunos mostraban curiosidad, otros indiferencia, y otros un entretenimiento al que no estaban acostumbrados. Mr. Enders nuevamente era el hombre grueso quien hablaba. Yo soy Clay. He vivido en la Tierra y he tenido allí mi hogar durante muchos años, y también tuve un cuerpo similar al suyo. Podría añadir que estoy contento de ello. Los de la mesa se rieron con corrección, y el hombre lo agradeció con una ligera inclinación de cabeza a ambos lados. Todos cuantos estamos aquí, hemos vivido en la Tierra dijo. Estuvimos enfundados en un cuerpo multicelular durante muchísimo tiempo, con la suerte de poder escapar de él de vez en cuando, para poder visitar a nuestras gentes y nuestras familias. Antes de dimitir, era el propietario de una gasolinera, si bien mis actividades, como comprenderá, no se limitaban a llenar de gasolina los tanques de los coches. Más risas. Martin supuso que era una alusión premeditada, a los verdaderos propósitos de los capellan sobre la Tierra. Considero que todo esto es ridículo. Expuso un joven en el extremo derecho de la mesa. Si vine voluntario a esta reunión fue porque no creo que haya ninguno de nosotros que esté de acuerdo en convivir con uno de ellos. ¿No soportas la competencia, François? El joven miró fijamente a Virginia, alzó el rostro y se volvió para mirar a Cleil. No es más que una postura de atención hacia Virginia Penn. Un tipo rubio, curtido por el sol y atlético, 20 centímetros más alto que los demás se levantó, en el otro extremo de la mesa y dijo. Yo estoy de acuerdo con François, Charles. Lo que están diciendo es ridículo. El hecho de que Virginia Penn quiera a un hombre terrestre, no es más que una prueba de sus antojos y caprichos. Caballeros Cleil sonrió a Martin. Deberé explicarle, Mr. Enders que François y Clarence Cavan obtienen, debo decirlo prioridad de derechos sobre Virginia. No estoy de acuerdo intervino Virginia. Ya les he dicho lo que siento. Lo que están haciendo François y Clarence, no es más que la reproducción a lo vivo de la conocida fábula terrestre del zorro y las uvas. Intenté amarlos, pero el amor no llegó a mí. Y como puedes amar a un terrestre, Virginia decía François, evidentemente herido en su amor propio. ¿Qué puede darte el que no podamos nosotros? ¿No recuerdas nuestros despreocupados tiempos de colegio? Naturalmente que sí, respondió Virginia fríamente. Y recuerdo también que siempre te mostrabas perezoso e insatisfecho, y que te contentabas con que tu superioridad como capellante sacara de los apuros estudiantiles. De mí no puedes decir otro tanto, dijo Clarence. ¿Te acuerdas? Dijiste cuando me encontraste que no podías comprender como un hombre del calibre de François, te había podido llegar a interesar. Y si me es permitido decirlo, creo que me dijiste que François te recordaba a una vaca terrestre mascando chicle. Virginia se volvió hacia él. Tú no eras mucho, Clarence. Se te dio la oportunidad de ser capellante en la tierra, y naciste en una familia acaudalada que no merecías. Tu peor costumbre, Clarence, era llevar los trajes más caros y las ropas más dispendiosas que a su vez contrastaban con tu bronceado solar excesivamente cuidado. ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de tener que comportarte como un capellante puro y de bien? ¿Te sentías orgulloso, de algo que se te había proporcionado por mediación de la ingeniería genética, pero que tú no habías hecho nada por lograrlo y menos merecerlo? Las risas habían ido creciendo a medida que la conversación continuaba. El mismo Martin se estaba divirtiendo, máxime cuando nunca hubiera podido pensar que los capellantes tuvieran tal sentido del humor. Señores intervino Clell creo que nos estamos apartando de la finalidad para la que hemos sido convocados. Lo que debemos decidir es si Mr. Enders puede o no ser admitido en nuestra sociedad. Por otra parte continuó suponga, Mr. Enders, que le admitamos entre nosotros Clell se inclinó hacia delante para estudiarle mejor. ¿Qué mentalidad tendrán sus herederos? Supongo que se dará cuenta de que eso puede ser para usted como un lastre colgado de su cuello. Y como sabremos que no volverá con los suyos. ¿Cómo puede ser un capellán con un historial tan reciente como tal? Tenemos que seguir soportando tanta charla era François quien hablaba. Creo que lo mejor sería someterlo a votación. Tranquilícese, por favor dijo Clell. ¿Cómo podemos exigir que Martin comprenda nada, si no se lo damos casi, casi por escrito? Estamos perdiendo el tiempo dijo Cavano. Las uñas de Virginia se clavaban en el brazo de Martin. La miró y vio que sus ojos reflejaban la rabia que estaba comenzando a embargarla. ¿No tenían intención de admitirle entre ellos, o tal vez sí? ¿Sería que le estaban sometiendo a una prueba? Tú, y los otros terrestres como tú, habéis tratado de dominar cuanto os rodeaba decía Clell y ¿qué habéis hecho? ¿Qué progresos habéis realizado? ¿Habéis fracasado porque os dominaban vuestros instintos básicos? ¿Y cómo podíamos progresar si estábamos mediatizados por vuestro pueblo? Respondió Martin. ¿Qué posibilidades podíamos tener si éramos embarcados en una guerra después de otra? Quedó sorprendido de su propia vehemencia. Todas las cabezas se volvieron hacia él con la rapidez de unas marionetas y le examinaron con renovado interés. Clell le señaló con el dedo. Ahí está la respuesta. El dejarse llevar por la rabia sin antes haber sopesado una opinión razonable. El Dr. Penn aclaró la garganta y dijo. No creo que lo que acaba de decir pueda ser atribuido a la ira o a la vehemencia, Clell. Tú no puedes entrar en esta discusión, Eric dijo fríamente Clell. Para responder a Mr. Enders le pediría que echara una mirada hacia atrás en la historia, a buen seguro que si no fuera por las guerras que hemos provocado, la humanidad no habría progresado en absoluto. Los historiadores de la humanidad nos dicen que las guerras y el propio interés del hombre por hallar nuevos procedimientos que mejoraran las condiciones de vida de su propia especie, han creado progreso y este ha elevado el nivel de vida en tiempos de paz. ¿Por qué le están haciendo esto? Gritó Virginia poniéndose a llorar. ¿Saben lo que Martin es? Conocen a los hombres, y han vivido entre ellos. Entonces. Sí, ya lo sabemos dijo Clell, gravemente. Entonces. ¿Por qué todo esto? ¿De verdad quieres saberlo? Está bien. Procedamos, pues, con verdaderas y escuetas razones. En los comienzos había un perfecto equilibrio entre todos los seres vivos de este planeta. No había razones ni motivos suficientes para que los gusanos u otros organismos primarios cambiaran de constitución. Tomad, por ejemplo, el gusano más insignificante. Han subsistido sin variar su condición de anélidos durante millones de años. Pero de pronto un día, nace un gusano que es menos adaptable a sus normas de vida que los demás de su especie. ¿Sería el mejor, por qué? Tenía que cambiar para adaptarse a sí mismo. No era quizá tan perfecto como gusano o lombriz, pero lo era más desde el momento que abría el camino para que los otros le siguieran. Los ojos de Clell se perdieron en la distancia. Los que ocupaban la mesa permanecían en silencio. Has venido desde muy lejos, lombriz Enders. Solo que ya no serás un gusano durante más tiempo. Ahora tienes inteligencia, una inteligencia creada y sostenida por nuestros pensamientos. Para nosotros es usted un ciego, Mr. Enders. Entre nosotros se mueve como lo haría un ciego entre los terrestres, con la ayuda de un bastón. Igual que ustedes ayudan a un ciego, nosotros les habíamos ayudado a ustedes, pero en esta ocasión quisieron tomar un camino equivocado. Digamos que los terrestres se hicieron conscientes de su civilización, pero al mismo tiempo se convirtieron en víctimas de su estupidez. A nuestros ojos eso es tanto como poseer una infrapersonalidad porque tenemos que tomarnos la molestia de transformar a una criatura procedente de una raza que a nuestro juicio no tiene ningún valor social. Las conclusiones hechas por Clell hicieron que Martin se sintiera microscópicamente pequeño. ¿Verdaderamente la raza humana no se parecía en nada a la de los capellans, pero que tenía que ver con el asunto que estaban tratando en aquel momento? Por favor dijo Martin yo no quería pedir. Su concepto del universo interrumpió Clell y me refiero no a usted solamente, sino a los de su raza, está basado en falta de adaptación y equilibrio de sus sentidos. Ni siquiera se aperciben de la más mínima fracción de vibraciones que les rodean. Hay radiaciones visibles para nosotros, que sin embargo, penetran en su cerebro sin haber dejado la más mínima huella en el intelecto o en la conciencia. ¿Qué razones puede haber para hacerle a usted mejor de lo que es? Y después de todo, ¿qué sabe usted de la vida? ¿Puede decirnos acaso cuáles son las razones que hace que un grupo de moléculas adquiera de pronto poder y vida? ¿Podría decirnos que es la gravitación? Rotundamente, no. Continúa usted siendo el renqueante, hueco y tosco antropoide que encontraron los dos primeros capellans, cuando pisaron por vez primera su planeta. Claro, ahora tienen inteligencia, pero dentro de poco, cuando nos vayamos definitivamente, no la tendrán. Clell se hirguió orgulloso, con la cabeza alta, mirando desdeñosamente a Martin. Martin. Supongo que todo cuanto ha dicho, lo considera usted incuestionable y de una evidencia sin paliativos intervino Martin ante la sorpresa general. Pero se olvida de que la inteligencia que nos dieron, a nosotros nos dio, nos proporcionó, vergüenza, y también nos dio un sentido moral que nos causó remordimientos. Creo que esos son índices evidentes de un progreso evolutivo. ¿Progreso? Se han convertido ustedes en seres retrogrados, Mr. Enders. Su vista no es tan buena como lo fuera en otros tiempos. El olfato les confunde en muchas ocasiones y su capacidad auditiva ha declinado tanto que ninguno de estos sentidos es adecuado para sobrevivir. Cuando nos vayamos, otros animales les disputarán la primacía. Sería interesante saber quién ganará. Y en cuanto a la inteligencia, ¿qué han hecho de ella? Ha habido grandes hombres entre ustedes que han intentado hacerles seguir por un camino recto, y ¿qué han hecho con ellos? Los mataron. Desconfían los unos de los otros, y poco a poco, han ido matando a su propia especie. Y cuando no se matan entre ustedes, se matan a sí mismos en las máquinas que han inventado. Es divertido ver con la facilidad que hemos podido aprovecharnos de su raza, teniendo en cuenta lo inhumanos que eran entre sí, entre sí. Sonaron algunos aplausos a lo largo de la mesa, y Clel se inclinó ligeramente, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Amigos capellans, nos hemos reunido aquí a requerimiento del capellampen, con el fin de tratar de la transformación de este hombre. Ahora os pregunto, ¿es esta la clase de hombre que queremos que viva con nosotros? ¿Un hombre cuyos genes contienen el gusto de la sangre, la avaricia, y un salvajismo latente que podría desarrollarse y florecer en cualquier momento? ¿Necesitamos un hombre entre nosotros que podría significar una retrogresión de nuestra especie? ¿No están de acuerdo conmigo en que el capellampen nos ha hecho perder el tiempo al solicitar ser escuchado? Todos los rostros quedaron pensativos. Martin no aguantaba más. Se levantó. He oído su veredicto respecto a la raza humana dijo tranquilamente. Quiero. Claro que lo ha oído dijo Clel. No le quedaba más remedio. Pero también da la coincidencia de que usted no es el juez en este asunto. Insisto en ser escuchado. Mr. Enders dijo Clel. Estamos plenamente convencidos de que esto le concierne, pero ya hemos oído bastante de usted. Y ahora, si quiere sentarse, por favor, someteremos el asunto a votación. No me sentaré dijo Martin con firmeza. Esta es la justicia capellán. ¿Acaso no puede un hombre decir algo en su propia defensa? Dejadle hablar dijo alguien. Hubo otras voces de asentimiento. Muy bien dijo Clel, sentándose. Virginia miró a Martin. Había admiración y esperanza en sus ojos. Dice usted que en cada uno de nosotros hay un anhelo de sangre, que cada uno de los terrestres está minado por la avaricia, y que en el pecho de cada hombre hay un fuego latente de salvajismo. Que equivocado está. Que poco ha llegado a conocer a los hombres. Hay muchos de nosotros, muchos, tratando de liberar al mundo de los últimos vestigios de su primitiva condición e inherencia. Muchos de entre nosotros, dedicamos devotamente nuestras vidas a ello. Hay muchas palabras en nuestro vocabulario, además de las deshonrosas que usted pronunció, Mr. Clel. Tenemos palabras tales como generosidad, comprensión y amor fraterno. Son quizá desconocidas para usted. ¿O es que ha olvidado usted las palabras que en su vida terrestre conoció, Mr. Clel? No hay ninguna palabra que signifique justicia en el idioma capellan. Martin no observó con satisfacción que los capellans estaban concentrados en él y se sentían inquietados. Ahora van a abandonarnos se apresuró a proseguir Martin, antes de que nadie pudiera interrumpirle. Pues bien, algún día habríamos llegado a emerger de nuestro letargo moral, y hubiéramos construido un mundo mejor, si nos hubieran dejado la semilla capaz de hacer lo posible. Pero hasta eso nos niegan, pues debe recordar que es su pueblo el culpable por hacernos progresar con demasiada rapidez, para beneficio de ustedes. Sí, ustedes son los egoístas, empujándose, haciéndonos avanzar de ese modo, dejándonos sufrir, y adelantándonos sobremanera técnicamente, sin hacer otro tanto socialmente. Y otra cosa. Una reunión como esta no hubiera sido necesaria en mi país, ni en otros muchos. Y además, en mi nación un hombre tiene derecho a ser oído. Ya se le dio permiso para hablar dijo Clel. Porque insistí en ello. El suyo es un caso muy poco frecuente. Razón de más para sopesar y analizar lo que he dicho con mucho cuidado, replicó Martin. Su discurso fue muy bonito, dijo Clel. Pero hemos estado perdiendo el tiempo. Ahora procederemos a la votación. Martin se hirguió. Aspiró profundamente y expiró con lentitud. No es necesario que se realice ninguna votación, dijo. He tomado la decisión por ustedes. No me quedaré entre los capellans. Virginia no pudo reprimir un grito y se aferró a sus brazos. Ya he recibido bastantes beneficios de los capellans, dijo Martin. Si el resto de la humanidad tuviera que estar aquí y ahora a mi lado, estoy seguro de que todos opinarían y obrarían igual que yo. Nosotros, los terrestres, tenemos una nimiedad de nada, que se llama orgullo, y que no nos lo dejamos pisar tan fácilmente. Admitiré que no lo tendríamos si no fuera por ustedes. Pero no hace falta que hagan más proyectos para que me pueda quedar con su pueblo. Quiero volver a la raza de donde procedo. Quiero volver allí donde me siento como en mi casa y no soy un extraño. Quiero que se me anule el entendimiento y volver a las junglas, pues prefiero ser un animal primitivo que beneficiarme de su caridad. Ya han hecho uso de nosotros durante bastante tiempo, ahora déjennos progresar como teníamos que haberlo hecho desde el primer momento. No, Virginia estaba a su lado con los ojos desechos en lágrimas. Abrazó a Martin con todas sus fuerzas. Martin no se mostró orgulloso y retador más que ante el comité. De pronto desaparecieron. Capítulo 18 Martin supuso que volvería a su apartamento en Michigan Avenue y que sería la última vez que viera a los capellans. Mientras la gente que había antes a su alrededor se desvanecía, estaba pensando en su vuelta a su medio habitual, tratando de justificar sus actos. Sabía que no hubiera podido ser un verdadero capellán. Podría haber sido uno de ellos en espíritu y en cuerpo, pero continuaría siendo un terrestre que se había transformado en capellán. No se podía dar cuenta de los cambios mentales y psíquicos que ello le hubiera supuesto. Si hubiera existido con ellos en Capella 4 durante toda la eternidad, hubiera llegado un momento en que forzosamente hubiera experimentado alguna diferencia. Y hubiera llegado el momento también en que Virginia se hubiera cansado de él y hubiera vuelto con los de su especie. ¿Qué sería entonces de Martin Enders? Pensó en la inmediata destrucción de las mentes humanas sobre la Tierra, y el repentino desvanecimiento de todo cuanto habían aprendido a lo largo de los años. Pensó también en su propia supervivencia en un mundo distante, poseyendo la grandiosa inteligencia que los capellans hubieran implantado en él, y dedujó que no era la mejor postura que podía haber tomado. Tenía que admitir que era un proyecto extraordinario, pero también tenía que tener en cuenta su propia conciencia. Era precisamente su conciencia quien le detenía. Ahora que la decisión estaba tomada, se encontró en paz consigo mismo. El lugar a donde él pertenecía era la Tierra, se dijo al mismo tiempo que se imaginaba que se estaba materializando en su propio apartamento. Es donde nací y es donde debo morir. Sabiendo que no le podían perjudicar más, ni hostigarle, prestó atención al mundo en que se encontró a sí mismo en aquel momento. Era hermoso, aunque caótico. Sin peso y sin forma aparente se movió en el espacio igual que una partícula de polvo se hubiera elevado, descendido suavemente y agitado lentamente. Por donde quiera que fuera había colores rojos, púrpuras, azules y otras gamas deslumbrantes. Había cubos gigantes de colores y esferas que se transformaban de luz y de formas al penetrar ellos. Por dentro eran distintos. Eran como infinidad de cielos de brillantes estrellas que se desintegraban en cascadas de luces cambiantes cuando irrumpía en ellos. Algunas de las formas y sombras se movieron, otras, no. Todo ello le recordó los colores que algunas veces bailaron ante él cuando iba a dormirse. Había algo en aquel mundo calidoscópico que le hacía sentirse cómodo, una fuerza que parecía estar vigilándole, meciéndole de este modo y de otro. De pronto, ella estaba allí. A su lado. La presentía, pero no la veía. ¿Por qué lo hiciste? le preguntó con angustia. ¿Por qué no te quedaste? Te amo, Virginia dijo. Pero no podía ir contigo. Siempre hubiera sido un extraño, un extranjero. Lo veo ahora y lo hubiera visto en todo el mundo. Ya lo sé, cariño, pero también yo seré siempre una extraña. He amado a un terrestre. ¿Crees que lo olvidarán nunca? Creo que he destruido tu vida dijo. Pero me olvidarás. Encontrarás a otro. No debes venir conmigo. Nunca amaré a ningún otro, y no puedo ir a pasar los días finales contigo, después de lo que ha ocurrido dijo ella con tristeza. Tenías que haberte quedado con nosotros. Lo siento. Le entristeció saber definitivamente que no iría con él. Lo había deseado con todas sus fuerzas. Pero había despreciado la oferta de aquel pueblo, sin esperar ni siquiera a que se efectuara la votación. Virginia tenía razón, ¿cómo podía despreciar la vida de su propio pueblo por un hombre que hablaba de ellos como él hizo? ¿Dónde estamos? preguntó él. No me devuelven a la tierra. Si dijo ella. Te devuelven a la tierra. Se hizo el silencio mientras flotaba en aquellos mundos de color. Si estoy volviendo, ¿por qué tardo tanto en llegar? Quizás están esperando a que se hayan marchado de allí todos los nuestros. ¿Cómo vais a abandonar la tierra? ¿Tenéis naves espaciales? Desde aquí no hay más que un paso hasta Capella 4. En esta dimensión las distancias no son un problema como en la vuestra. ¿Y qué son los colores que estoy viendo? Estás entre los capellans. Para ti es su aspecto exterior, teniendo en cuenta la situación en que te hallas en este momento. Están todos a tu alrededor, pero no te hacen caso y a mí me rehuyen. Me temo que a partir de este momento seré siempre para ellos la oveja negra. Hubo un ruido estremecedor, los colores se agitaron violentamente y Virginia lanzó un grito. ¿Martin se sintió arrastrado por una fuerza superior a el que le hundía a una velocidad inimaginable? Adiós, Virginia. Martin Enders. Era una voz que había oído antes, aunque no apreciaba perfectamente su timbre. Hubo un murmullo. Virginia estaba allí aún. Los colores cesaron momentáneamente, luego se encendieron de nuevo. Su movimiento se detuvo. De nuevo tenía peso y Virginia estaba a su lado. Estaban en una habitación enorme, iluminada por globos inmensos, y en el otro extremo de la habitación, había un hombre sentado, inmóvil, en una silla negra, alta y ancha. Acercaos. La voz era amable, profunda y resonante. A nadie se le hubiera ocurrido negarse a lo solicitado. Al mismo tiempo que caminaban hacia quien había hablado, el eco de sus pasos resonaban en los muros y el alto techo. Cuando llegaron a unos 20 metros del hombre, éste alzó el brazo. Se detuvieron. El hombre era sorprendentemente joven en cuerpo, aunque tras las negras y brillantes pupilas de sus ojos se hubiera filtrado el recuerdo de muchas centurias. Tenía el pelo largo y ondulado. Yo soy Maisa, Mr. Enders. Mi esposa y yo fuimos los primeros habitantes capellans sobre la tierra. Ella y yo, y nuestro hijo, Prator, formamos lo que se llama el Triunvirato. Somos los responsables de esta colonia de capellans. Aunque muchos de los de mi pueblo lo hayan hecho, yo no he vivido en su tierra y tomado forma humana por el hecho de nacer allí, a través del simple expediente de proyectarme a mí mismo en los años de origen. Ese ha sido el trabajo de muchos de entre nosotros, Virginia por ejemplo, y otros miembros de su familia. Con el fin de crear una civilización necesaria para el cultivo fructífero de nuestra propia especie, era necesario operar con las criaturas terrestres y tomar sus formas. Se consiguió con menos inconvenientes, con un proceso de nacimiento, como probablemente conoce. He tomado esta forma, solamente porque supongo que es el aspecto que tendría si me pudiera ver con ojos de capellano. Me sentí interesado por su decisión de no venir con nosotros a Capella 4, ahora que nuestra misión en la tierra había sido llevada a cabo con pleno éxito. Lo que se intentaba era que usted tomara esa determinación, pues, lo comprendiera o no, era imposible que viniera a vivir con nosotros bajo ninguna circunstancia. No tenemos poder para traer a nadie con nosotros. El drama en que usted tomó parte, no era más que simplemente para enseñarles a usted y a Virginia lo imposible que sería para usted vivir con nuestro pueblo, las dudas que le asaltarían y las que les asaltarían a ellos. Ha sido nuestra intención que, de acuerdo con esto, Virginia nos acompañara a Capella 4. Pero hemos estado pensando y creemos que será mejor si ella se queda con usted en la tierra. Martin miró a Virginia y la sorpresa se reflejó en el rostro de ambos. En un momento ella estuvo en sus brazos y él la besó. Luego se volvieron hacia Maisa, que les hablaba de nuevo. Por tu comportamiento, Virginia, has demostrado ser algo menos que un capellán. Parece que siempre has sido menos que cualquiera de nosotros. Por alguna razón que ahora no hace al caso, demostraste rasgos primitivos de los terrestres en más de un momento. Quizá por eso ningún capellán masculino se ha interesado por ti. Porque encontraste a un terrestre que creíste que era un poco superior a los demás humanos, crees que encontraste algo compatible. Maisa hizo una pausa y añadió con gravedad. Puesto que sientes de este modo, el triunvirato ha decidido que te conviertas en una mujer terrestre. De este modo, cuando os retiremos nuestra ayuda intelectual, ambos descenderéis a la situación primitiva de que Enders habló con tanta elocuencia. ¿Tengo? ¿Tengo que ser castigada, no es eso? Como capellán has violado reglas que nadie había osado nunca. ¿Tenía que haber una excepción para ti? Tal como he dicho, pensamos que deberías venir con nosotros, y hemos hecho cuanto era posible para intentarlo. Ahora bien, ¿puedes renunciar a tu condición capellán recordando? Bueno, eso en el caso de que quieras seguir junto a él. ¿Puedo todavía escoger? Sí. Ella miró a Martin. Iré con él dijo muy despacio. Maisa se encogió de hombros. Como quieras. Te hemos dado todas las oportunidades, pero no podíamos llevarte con nosotros, para que nos recordaras lo que habíamos hecho, sin haberte dejado tomar la decisión por ti misma. Un momento dijo Martin. ¿Sí? ¿Se van a marchar y se van a llevar con ustedes la fuerza de razón y de pensamiento? Naturalmente. No cree que de cualquier modo le deben algo a la raza humana. Maisa se detuvo para considerar. No. No estoy seguro de que sea así. Quizá le pueda interesar el saber que mi esposa y yo nacimos en Electra 3, un planeta de Tauro 17. Cuando nuestra colonia abandonó aquel planeta, la gente que había allí estaba mucho más avanzada que ustedes, y, sin embargo, fueron reducidos a la civilización primitiva que conocieron cientos de miles de años antes de que nuestra raza, nuestro pueblo, estuviera allí no sabríamos decir, ni nos importa, lo que ocurrió a partir de entonces. Quizás el tipo de vida que hicimos sucumbió ante otras especies. Si realmente ocurrió así, es una verdadera desgracia, pero nada podíamos hacer para remediarlo. Pues lo mismo ocurrirá, sin duda, en la Tierra. ¿Y qué siente uno, haciendo el papel de Dios? Preguntó Martin. ¿Qué sensación se experimenta apoderándose de un animal indefenso, confiriéndole inteligencia y vigilándole, para luego usurparle toda la capacidad intelectual? No se ponga trágico, Mr. Enders dijo tranquilamente Maísa. Sabemos que todo eso ocurrirá. Si hubiera alguna razón para perpetuar su raza, lo haríamos. Pero lo que me pide, es que una civilización como la suya obtenga una dispensa especial, de manera que pueda destruirse a sí misma con sus inventos, y que la gente pueda libremente arrojarse al cuello de sus semejantes, sin que haya lugar a nuestra intervención, para evitar el que puedan destruirse entre sí. Tal como dije a Mr. Clell dijo Martin, todos no somos así. Yo, por ejemplo, no lo soy, y precisamente lucho en contra de eso. Odio el derramamiento de sangre. No quiero eso. ¿Y qué es lo que quiere, Mr. Enders? Quiero una civilización mejor, quiero gente dedicada, única y exclusivamente a la paz, gente que se sienta guiada por un amor fraterno. En nuestro mundo, esta expresión se ha convertido en algo hipotético, y hasta en algunos casos, en una expresión irrisoria. Pero el motivo es que todo el mundo cree que eso no llegará nunca. Hay mucha gente que piensa que el admitir que eso es lo que realmente quiere, es un signo evidente de debilidad, y por eso lo ridiculizan. No quiero negar con esto que tenemos tendencias primitivas, pero hay muchos de nosotros que estamos, o estábamos, intentando mejorar nuestro mundo. ¿Por qué no nos dan una oportunidad? Lo siento, dijo Maisa. Ya no hay tiempo. Ninguno de los nuestros se resignará a quedarse en la Tierra para comprobar lo que usted dice. Nos han ayudado hasta ahora, porque no siguen haciéndolo, argulló Martin. Hemos alcanzado una perfección física, como consecuencia de la mezcla de gentes. Hemos llegado al límite de nuestras posibilidades físicas. Podemos, si ustedes lo consienten, empezar una nueva vida, con nuevas directrices. Maisa se echó a reír. Su pueblo apenas ha empezado a comprender lo que se puede conseguir por medio de la percepción y de la razón. Deberían darse cuenta de que su actual condición caótica, no es consecuencia de su falta de habilidad, sino de la falta de razón y de su atávica susceptibilidad a las cosas emocionales. El poder de su cerebro es ilimitado. ¿Pero de qué les ha servido? De nada. Martin negó con la cabeza. Nos está midiendo a todos con el mismo patrón. La suya es una causa perdida, Martin Enders. Le admiro por la devoción que siente por su raza, pero no hay nada a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, simplemente, porque ninguno de nosotros quiere quedarse en su retrasado planeta. Virginia quiere ir allí. Una sola persona no puede dirigir un mundo tan grande y complicado como el suyo. Además, Virginia llegaría a volverse loca si fuera el único ser inmortal sobre la Tierra. No. No daría resultados positivos. Yo también podría trabajar dijo Martin. Ah, sí. ¿Quiere decirme cómo? Podría ayudarla. Usted. Cuando usted muriera, se habría hecho tan poca labor. Y entonces, tendría que hacerlo todo ella sola. Y además, ¿cómo podría usted, como simple terrestre que es, ayudar a un capellán? No es forzosamente necesario que continúe siendo un hombre terrestre. Maisa le miró sorprendido, y Martin continuó rápidamente. Hablaban ustedes de hacerme capellán, de transformarme de modo y manera que pudiera ir con ustedes. Nadie parecía pensar que la transformación fuese imposible, y así podría ir con su pueblo, aunque ya me dijo usted después que tal cosa no era factible. ¿Por qué no puede usted transformarme de modo que pueda ayudar a Virginia? Maisa sonrió. Usted me sorprende. Como terrestre debo reconocer que está usted dotado de recursos intelectuales, pues hay momentos en que no hay respuesta para sus preguntas. ¿Por qué no las va a haber? Por primera vez en la historia del hombre, va a ser posible para él, en el momento en que ha llegado al sumum tecnológico, defender el verdadero curso de su historia, decidir el futuro de su evolución. Y ese futuro, sería posible si usted quisiera. Pero si ese progreso fuera posible protestó Maisa, todavía sería más amante de la guerra, si es que puede serlo más. Podría ser una amenaza para otras civilizaciones existentes en otros mundos. No sería así, si estuviera allí, Virginia y yo, para guiarlos. La raza humana, siempre les deberá el haberles ayudado a salir de los tiempos prehistóricos. Ahora pueden ayudarnos a deshacer el daño que usted temía haber causado con su colonización. Porque la finalidad, la meta de todo esto, no puede ser el conseguir la paz y las decentes reacciones humanas. Porque no tenemos que luchar por lo que sea bueno para el hombre. Si pudiéramos hacer esto continuo, le proporcionaríamos al hombre por primera vez un verdadero sentido de la vida, una razón de existir y una razón para luchar y esforzarse. Demostraríamos que el hombre tiene un papel que desempeñar en la evolución, y que es capaz de mayor dignidad. La menor sombra que hoy podamos tener de moralidad, no es más que un producto natural de la evolución. Déjennos luchar por una civilización basada en la justicia y en la libertad, en la ley, en el orden y en el sentido moral. Cuando ustedes llegaron a nuestro planeta, no había más que una civilización en potencia. Virginia y yo queremos dedicarnos por entero a algo más resolutivo, a la naciente edad del hombre. Maisa los estudió a ambos. Sus ojos eran fríos y mostraban la incertidumbre que le embargaba. Desde luego, es un concepto noble dijo al fin. Es un proyecto digno de los capellans luego sonrió, usted ama a su pueblo, ¿verdad, Martin Enders? Desde luego dijo Martin. He visto sufrimientos, enfermedades, guerras y pobreza. He visto el peligro de la desconfianza y de la mentira. Si fuera a cambiar el mundo, extender la doctrina de la libertad por todas partes, de modo que el hombre pudiera ocupar el sitio que le corresponde, creo que sería una cosa digna de hacer y que debería dársenos una oportunidad a Virginia y a mí para llevarlo a cabo. Mi propósito era llegar hasta aquí, llegar a demostrarles por qué tenían que volver al estado primitivo. Pero habéis llegado a encontrar una solución que puede hacer posible la salvación de la conciencia colectiva de los capellans, permitiendo a su civilización que se convierta en lo que se tenía que haber convertido en millones de años. Es extraño. Una idea de un terrestre en la que no puedo encontrar objeción alguna. Pero, sin embargo, hay una cosa. ¿Qué puede impedirle de que se convierta en un virtual dictador de su planeta? Supongo que nada. Pero si comprendo bien la mente capellan, ¿qué razón tendría para obrar de tal manera, si poseyera los atributos capellans? ¿No es verdad que su pueblo controla los alrededores de su planeta en una extensión considerable? ¿Qué puede pedir? ¿Qué podrían darme los terrestres que no tuviera ya, o que no pudiera crear, desde el momento que tuviera la potencialidad de un capellan? ¿No parece ser usted un hombre de latentes inclinaciones delictivas, Mr. Enders? ¿Quizás usted y Virginia podrían tener éxito, en su operación de...? Bueno, siempre sería una dictadura beneficiosa. La suya sería una influencia benigna en el mundo. Naturalmente, no se darían a conocer. No dijo Martin, para tener éxito, la gente tiene que ser responsable de sus propios actos. Así es. Solo hay una cosa que me preocupa. Las cejas de Maisa se arquearon un poco. ¿Y qué es? Si tuviera que ser cambiado, transformado, no me gustaría pensar que las fuerzas intelectuales venían de personas que me respaldaban. ¿No hay otra solución? Desde el primer momento que estuvimos dispuestos a abandonar la Tierra, ningún capellan más nació en ella. No obstante, hay suficiente fuerza de pensamiento libre en la Tierra, procedentes de muertes naturales, para que vuestra inteligencia vaya siempre a más. Capítulo 19 La fría brisa otoñal removía las secas hojas caídas en el pequeño jardín, que venía en ocasiones arremolinadas por columnas de aire que hacían de ellas juguetes de la naturaleza, hasta que la fuerza del viento veía roto su equilibrio contra un muro, contra un árbol o contra los arbustos. Era medianoche y no había nadie en el parque. El amarillento resplandor de algunas luces de la calle, no revelaba más que bancos vacíos. De vez en cuando, alguien apresurado por llegar a su casa, tras el trabajo nocturno, atravesaba el parque, acortando de este modo distancias entre un lugar y otro. Estas gentes no se sentían interesadas por la hierba, por los árboles, ni por la luna cuyos rayos se habían abierto camino entre el nebuloso cielo. Las gentes pasaban, de uno en uno, con los cuellos de los abrigos levantados, con las manos en los bolsillos, las cabezas bajas, ensimismados en sus pensamientos. Pero espera, había un anacronismo, de aquella pareja que había en aquel banco, ninguno de los dos llevaba abrigo. Unos segundos antes, no estaban allí. Sigo pensando que nos teníamos que haber materializado allí dijo Virginia. El venir aquí no hace más que retrasar lo que tenemos que hacer. Todavía no estoy acostumbrado a esto. ¿Cómo podemos saber si está dormido? Podíamos haber esperado a que lo estuviera. O podemos hacer que se duerma inmediatamente. Hace frío. No tienes por qué sentirlo. Hazte un abrigo ahora mismo. Martin le sonrió y se hizo un abrigo invisible. Miró fijamente hacia un lado del sitio que ocupaban. ¿Y ahora qué? Espera y verás. Ya lo sé. Hubo un resplandor que se convirtió en una luz eléctrica, a unos tres metros del suelo. Eso está demasiado lejos. Ya lo acercaré. ¿Y no haces que se aguante en ningún sitio? No puedo hacerlo todo a la vez. Un poste de hierro, idéntico a los otros que había en el parque, apareció y una luz, un duplicado de las otras, irradiaba a escasa distancia de ellos. No sé cómo funciona todo esto. Pues lo estás haciendo maravillosamente. ¿Te diviertes haciendo cosas así? Lo que quiero es asegurarme que las hago. Tú tienes ventaja sobre mí. Lo has estado haciendo durante toda tu vida. Ya has creado antes otras cosas, un automóvil, una cabeza roja, no vuelvas a hacer eso nunca, una botella de whisky de 20 años, y ahora, en un parque Washington DC, una máquina de calefacción dirigida por ti a distancia, e invisible para todo el mundo. ¿Aún no estás bastante seguro? ¿Te gusta jugar? Pues tenemos trabajo. Lo que ocurre es que ya estás acostumbrada a ello, y ya no te hace gracia. Pero para mí es algo nuevo. Eh, ustedes dos. En este parque no se puede estar más que hasta determinadas horas. ¿Es que van a dormir aquí? Acompáñenme. La presencia del policía les hizo pensar en trabajo. Espero que me vayan a decir que tienen una explicación. Pues yo no quiero saber nada, ya se lo dirán al juez. Venga, vamos. Martin miró a Virginia inquisitivamente. Cuando vio la mirada de sus ojos, comprendió. El policía desapareció y, con él, la calefacción invisible. Él se acercó a la muchacha, cogió la cara entre sus manos y la besó repetidamente. En esto sí que no necesitas práctica dijo Virginia entre besos. Él se separó y la miró como si en aquel momento acabara de descubrir algo. Y ahora que pienso, ¿qué hay de los niños? ¿Te refieres a nuestros niños? Sí. Queremos que sean capellans, ¿verdad? Ellos nos dejaron la posibilidad de proporcionarnos el refuerzo de la razón, que podemos emplear para nuestros hijos si es que los tenemos. Pues claro que los tendremos volvió a sentarse en el banco. Ahora que sé lo que es, quiero que sean como nosotros. ¿Cómo puede aguantar el mundo limitándose a ser simples seres humanos? Ahora comprendes lo que nosotros sentimos respecto a los terrestres. Hay una diferencia notable entre un humano y un capellán, ¿no es verdad? Martin asintió. Haremos muchas cosas, Virginia. Tenemos muchas cosas que hacer. Ella apoyó una mano en el brazo de Martin. Pero nunca las haremos estando sentados aquí. Es la primera vez que experimento estas sensaciones desde que me han sido conferidos poderes. Casi intuyo los efectos de mi telequinesis. Pero esa influencia sobre el comportamiento humano, es algo que necesito probar. Pues el mayor general Dims no sería un mal comienzo. Creo que tendríamos que desenredar lo que dejamos allí enredado. ¿Crees que aún estarán buscándonos? Eso me imagino. Espero que no se entere de que estamos aquí. Eres la única persona que he encontrado con unas condiciones mentales diferentes a las de la mayor parte de los terrestres. En eso diferías totalmente de los otros, y eso fue lo que nos impedía controlarte como a los demás. ¿Conseguiste algunos de tus propósitos mucho mejor que el Dr. Merrill, ¿te acuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo se levantó? Bueno, creo que tienes razón. Nunca como ahora. Se desvanecieron. El mayor general Dims dormía profundamente en su habitación del primer piso, a un kilómetro de su despacho de Washington. Su esposa dormía en una habitación idéntica al lado. La puerta de comunicación entre las dos habitaciones estaba cerrada. Un reloj eléctrico suspendido de la pared al lado del armario indicaba que eran las 12.30. Que los rayos de luz iluminaban la habitación. Si el general se dio cuenta de la presencia de Martin y Virginia, al menos no dio muestras de ello. No sé por qué en estos momentos me comparo a mí mismo a Drácula susurró Martin. No vienes en busca de sangre, cariño respondió Virginia. Tú haz lo que te dije. Proyectate. Podrías hacerle comer en tu mano si quisieras. Si algo no va bien, yo te ayudaré, pero no creo que sea necesario. Martin se acercó al lecho, se inclinó hacia delante cuando estuvo a los pies de la cama y miró fijamente al hombre que yacía allí. ¿Se sorprendió usted cuando vio que nos desvanecíamos, general? El mayor general Dims despertó y se quedó mirándole un tanto confundido. Sí. ¿Dónde se metieron? Se sentó en la cama. Lo que ocurre es que nos cansamos de jugar. ¿Qué hizo usted cuando desaparecimos? Poner a todo el CIC sobre su pista. ¿Eso no estuvo bien, general? No. Creo que no. El corazón de Martin dio un vuelco. Recordaba conversaciones similares, solo que por aquel entonces él era el sujeto paciente. Por una vez fue tan complaciente como el general. Quiero que recuerde algo, general. Lo recordaré, dijo el general amistosamente y dispuesto a cooperar. ¿De qué se trata? Virginia Enders y yo no hicimos nada malo. No dijo el general. Claro que no. Usted es un hombre muy ocupado, con muchos problemas, general Dims. No debería estar malgastando su precioso tiempo, preocupándose por nosotros. Si se dedicara a perseguirnos a nosotros tendría que dedicar mucho tiempo, que en realidad necesita para otros asuntos de mucha más envergadura, ¿no es así? Sí, sí, claro. General, ya puede volver a dormir. El general se recostó nuevamente en la almohada y se durmió instantáneamente. ¿Qué tal estuve, Virginia? Muy bien, respondió ella. Estuviste casi tan bien como cuando convenciste a Maisa para que nos dejara en este mundo. Virginia dijo acercándose a ella, ¿te dije alguna vez que tienes los ojos más bonitos del mundo? Sí. Pero dímelo más a menudo. Se lo dijo. Después se volvió hacia el dormido general y murmuró. Fue fácil. Pero ahora tengo grandes proyectos que llevar a cabo. Son los que me imagino. Me dijiste que comprendía y hablaba todos los idiomas, ¿no es eso? Así es. Bueno, pues entonces dijo yendo hacia la ventana y mirando al cielo creo que ahora vamos a hacer un viaje muy largo. ¿A qué esperamos, pues? Me imagino lo que dirán los titulares de los periódicos dentro de unos días. Ella se cogió a su brazo. Se desvanecieron. Fin. Fin.